Vamos a iniciar el 18 de agosto del 2020, 18 horas en Bolivia. Darle la más cordial bienvenida a todo nuestro selecto grupo de invitados, conferencistas de diferentes países. Gracias, doctor Eber, por la coordinación de este evento. Y a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, quiero darle la bienvenida y agradecerle su tiempo y compartir su experiencia con nosotros. El doctor Eber Mérida, vamos a iniciar el ciclo de conferencia a través del orden que hay en el afiche, es Silvano de Cadera, trabaja en México, y nos va a hablar sobre cómo hacer el diagnóstico de una infección protéstica. El doctor Eduardo Marcelo Novesi, bienvenido doctor, gracias por estar presente. Gracias. Nos va a hablar sobre el rol de los espaciadores en revisión en dos tiempos de la revisión de prótesis infectada. Es de la Argentina, de Mendoza. Al doctor Guillermo Bonilla, bienvenido doctor, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Cadera y Rodilla. Nos va a hablar sobre la revisión por infección en uno o dos tiempos. Igualmente al doctor Claudio Díaz, muchas gracias doctor, por estar acá con nosotros. Éxito en el tratamiento de infecciones periprotésicas, ¿a qué nos referimos? Y por último el doctor Joaquín Lara, muchas gracias doctor por estar acá con nosotros. Él es jefe del centro de Cadera y Pérez del Hospital de las Clínicas Las Coles de Santiago de Chile. Nos va a presentar unos casos clínicos. Bueno, entonces vamos a iniciar, doctor Eber, con su ponencia. Y muchas gracias a todos nuevamente por su aporte y compartir la experiencia a nivel de Sudamérica, Latinoamérica. Un agradecimiento también especial a todos los colegas nacionales y a la directiva de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Dramatología. Gracias. Puede comenzar, doctor Eber. Gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la plática. Y pues antes de empezar, es un privilegio y es un gran apoyo estar con ustedes ahí, con los colegas que tenemos de invitados. Es una maravilla, somos amigos de hace mucho tiempo. Entre nosotros existe una amistad muy grande y algo que siempre lo he comentado, que extrañamos mucho, es, como decimos en México, el apapacho, el abrazo, el saludo de la mano, que algún día tendrá que ocurrir, que vuelva a suceder de nuevo. Vamos a hablar de un tema que es muy escaposo. Ya se han dado muchas conferencias, muchos webinars sobre infección periprotésica. Este es, le hemos querido dar otro tipo de orientación a lo que es la infección periprotésica, haciéndole un poco más práctica lo de la infección periprotésica. Aquí tengo un caso, este es un caso real. Es una persona, mujer, 54 años, no tiene ninguna patología de fondo. Tiene un año de posoperada, funciona bien su cadera, camina perfectamente bien, pero no tiene dolor. El asunto es, tendrá infección, qué es lo que está pasando con esta paciente. Desde acá empieza a haber el problema. El asunto de la infección de la cadera no es un asunto muy simple. Es una complicación que ningún cirujano desea tener, no nada más en la octopía, yo creo que sí en general. No es fácil de diagnosticar, como vamos a ver, es muy complejo diagnosticar una infección. Igual que el diagnosticar, es muy complejo el tratar y manejar una infección. El otro problema es que cuesta mucho tanto al paciente o a la institución a la que pertenece el paciente o a la compañía de seguros, es un problemático. El problema es que si tenemos un paciente de esta naturaleza, como el que les acabo de presentar, clínica y radiográficamente, parece estar todo bien, pero le duele, entonces no puedo, con estos datos que siempre decimos, la clínica es fundamental y la radiografía, a veces no puedo diagnosticar una infección. Entonces tengo que hacer uso de mi razonamiento como médico científico y pensar que hay situaciones que me pueden dar algún dato sobre la infección. Una de esas situaciones es que cualquier tipo de infección siempre va a tener una consecuencia biológica, una reacción inflamatoria. Esto es lo primero que va a suceder. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Buscar pruebas diagnósticas que me demuestren que existe esta reacción inflamatoria. ¿Y cuáles son estas pruebas o testes que me demuestren que existe una reacción inflamatoria? Son pruebas que pueden ser directas, o que pueden ser indirectas, perdón, en lo que se busca es la consecuencia de la infección, o directas, donde busco cuál es el patógeno que está dando este cuadro. Como ustedes se imaginan, hay infinidad de pruebas, pero todas tienen un problema. Ninguna es concluyente. Todas tienen su distinto grado de sensibilidad y especialidad, pero ninguna es concluyente. Este es otro hecho importante. Estas dos caderas parecen que tuvieran infección. Una, evidentemente, se ve, tiene una fístula, tiene un exudado. Todos los exámenes, etc., parecen ser fáciles de diagnosticar. Tiene un alto grado de infección, no hay mayor problema. El problema es con estos otros pacientes. Este otro paciente, que tiene un tipo de bacterias que no son muy comunes, de baja clara de sensibilidad. Hay algunas bacterias que tienen un pie sécil que se asienta perfectamente bien. Y estas son las que nos van a dar el problema. El otro problema es que no son poquitos. Son alrededor del 40% de este tipo de infecciones que no se les puede diagnosticar, porque clínica y laboratorialmente no son tan fáciles de diagnosticar. Este es un estudio muy interesante que habla precisamente sobre el porcentaje de casos de infección, que no se puede diagnosticar o están subdiagnosticadas. ¿Cómo se puede diagnosticar una infección periprotésica? Con la clínica, cuando tenemos datos suficientes como esto, un exudado purulento, datos de abojamiento impresionante de la prótesis, más el exudado purulento. Las pruebas que las hagamos cualquiera, que las hagamos todas salen positivas, detectamos perfectamente bien al luchito productor. En este caso, este es un tipo de infección de alto grado. Es decir, fácil de diagnosticar y evidentemente sin ningún problema. ¿Pero qué pasa cuando tenemos este otro tipo de pacientes? Que lo único que tiene es dolor. ¿Inflamación? Parece ser que sí, parece ser que no. En la radiografía no tenemos ningún dato que diga que existe algún afojamiento. Las pruebas que le hacemos son dos pasas positivas, hasta negativas. Inclusive, no hay ningún tipo de desarrollo a ningún tiempo de cultivo que se le dé, seis, diez, doce días. Este es el problema. Son infecciones de muy bajo grado de infección. Y aquí es donde comenzamos problemas. Con estos, este tipo de pacientes es donde realmente tenemos el problema porque aquí no podemos diagnosticar si existe o no existe algún tipo de infección. Si comparamos los dos tipos de infección, las de alto y bajo grado, todos son diferentes. Uno se comporta muy claramente y otro muy dudosamente o negativamente. Pero lo que tienen en común los dos es esto, dolor. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Y en quién se debe sospechar que tiene una cadena infectada? Pues en todo paciente que presente dolor y esté posoperado, inclusive hasta los tres años de posoperado. Siempre, en este tipo de pacientes, tiene dolor y refiere dolor, todo el tiempo tiene dificultad para la movilidad, etc. Este paciente es el primer sospechoso de decir, tiene una infección. El otro problema es no solamente detectar quién está infectado, sino por quién está infectado, que es un verdadero problema. Existen infinidad de criterios de diagnóstico, algoritmos diferentes y todos los días diferentes. Y este es un gran problema. Son criterios completamente distintos y la solución que debe tener esto es unificar estos criterios. Esto se llevó a cabo ya hace mucho tiempo, donde en representación de la Sociedad de Infección de los Estados Unidos, el doctor Parvici, con el representante de Europa, el doctor Tenguer, que se hizo el primer consenso para notificar criterios de diagnóstico, inclusive de tratamiento de infección, en el 2003. Fue un consenso que fue bastante, muy provechoso para todos nosotros, tanto que algunos años después se reforzó y se aumentó en invitar más gente alrededor, inclusive se invitó a empresas, a patrocinadoras, a empresas comerciales, etc., para que ellos vieran de cerca el problema, porque es un problema de infección. Fueron reuniones muy interesantes, algunos de los que estamos en el panel estuvimos ahí. Son reuniones sumamente interesantes y se llegó a un acuerdo tratando de unificar todas estas ideas diferentes de cada institución. Y en el consenso del 2013 se marcaron algunas pautas para hacer el diagnóstico. Se hablaron de criterios mayores, positivos pero hipotésicos positivos para el mismo tipo de bicho, y una fístula que evidentemente se comunica a la articulación, y otros criterios de los cuales tres de estos menores nos daban el diagnóstico. El consenso del 2018 es básicamente lo mismo, un poco más específico, a los que se añadieron dos biomarcadores diferentes. Dímelo de, del que hablaremos un poco más adelante, y la afa defensiva. Además, se le grabó una especie de puntaje, como se ve acá, este puntaje, donde este puntaje, sumado a este puntaje, si nos daban seis o más de seis, evidentemente era una infección. Si era menos de seis y no pasaba del tres, era una infección no concluyente y había que buscarle alguna forma de poder salir a la positividad o a la negatividad. Si es menos de tres, definitivamente hay que buscarle otro motivo para los no intereses. Y se recorre a lo que se llama las pruebas diagnósticas. La mayoría de las pruebas que conocemos, la mayoría, son pruebas indirectas. No buscamos precisamente quién es el causante, sino a través de las pruebas indirectas podemos determinar que hay un proceso indirecto. Básicamente hay dos tipos de pruebas. Una es las pruebas séricas, pruebas de sangre, y las otras son las pruebas sinoviales, o sea, las que se tienen a través del cultivo de la punción. En las pruebas séricas tenemos la velocidad de sensación muscular y la proteína selectiva, más los nuevos biomarcadores que tenemos nombrados aquí. Y en las pruebas sinoviales es prácticamente lo mismo, pero lo más importante en las sinoviales es la citología y los nuevos biomarcadores, como esta la celulocitaria, la alta de medicina, etc. En realidad, de todas estas pruebas, las más útiles y las que más a la mano tenemos nosotros en general, en las pruebas séricas son estos dos, la velocidad de sensación muscular, la proteína C reactiva, y quizá el número D. La proteína C reactiva y la BCK son pruebas de biomarcadores que tienen alta respuesta al proceso de inflamación. Son altamente confiables, son fáciles de realizar, son muy económicas, en cualquier laboratorio, en cualquier circunstancia se pueden hacer, y todos los protocolos y algoritmos que conocemos, todos los tienen en la primera línea precisamente porque su especificidad y su sensibilidad sí son bastante ingresantes. Pero el problema es que, como les decía a un principio, tenemos infecciones de baja agresividad, en muchos de ellos van a salir negativos o no va a salir ningún resultado. Entonces, hasta un 60% de casos positivos que nos cuidan, o simplemente no decirnos nada. Por lo tanto, la sola presencia de estos dos, pues de ninguna manera va a descartar una infección o va a severar que haya una infección. La otra prueba sérica es esta. El dinero D es un elemento muy importante, es un producto de la degradación, existía en pacientes que tenían una tomofolia pulmonar. Esto lo usaron mucho los colegas de reumatología, empezaron a usarlo mucho, y se ha visto que el líquido sinureal sí produce bastante de esta proteína y es fácilmente detectable en sangre. Por eso se utiliza la detección del dinero D. Este artículo, elaborado por el grupo de Filadelfia, inclusive dicen que es superior a la velocidad de cementación globular, que de por sí ya es un dato muy importante en el proceso de infección. Tanto que se incluyó en el consenso del 2018 dándole unos valores altos de sensibilidad y especificidad, con un valor mayor a 850 nanogramos por mililitro. Pero es un solo estudio, no hay otro estudio más. Han aparecido otros estudios, este estudio me parece fundamental, muy bueno, es reciente, es de julio de este año, donde sí se hace un estudio más profundo del valor del dinero D en procesos infecciosos. Y en resumen, no le califica como decía el artículo que se presentó del grupo de Filadelfia, sino que simplemente llega solo hasta el 61% de efectividad. Entonces, este como es un solo estudio, y hay varios estudios, y esta es la unión de varios estudios, es un análisis que se hace, parece que debemos tener más en cuenta lo que sí dice este último estudio, que es del grupo de Clibela. Este estudio es del grupo de Clibela. La otra forma de diagnosticar es a través de todas las pruebas que tenemos, pero ya en el líquido sin novia. Habíamos hablado de las pruebas céricas, sin sangre, y estas son las que se tienen que hacer en el líquido sin novia. Tenemos la citología, la pupina C, y estos biomarcadores. Sin lugar a dudas, la mejor zona, el mejor lugar para hacer un buen diagnóstico de una infección, es la función articular, es sin lugar a dudas. En una función articular, tenemos que primero buscar el cultivo. Como ustedes ven, el cultivo no es determinante, es muy bajo lo que nos da de asertividad el cultivo. El estudio citológico parece ser mucho mejor, el conteo de globos blancos y el porcentaje del polimorfo nuclear, eso nos da una sensibilidad muy alta. Y otros biomarcadores que parecen ser muy simples de manejar, también nos dan otra sensibilidad. Por supuesto que hay otros biomarcadores que estos yo los pongo aquí, por lo menos yo y mi equipo nunca los he manejado, estos son los marcadores que más los utilizo. Estoy queriendo poner biomarcadores de estudios más accesibles para cualquiera de nosotros en cualquier lugar, no son nada del otro mundo. Cultivo. En el cultivo, cuando hacemos cultivo, siempre es recomendable tener dos muestras de cultivo. Uno para aerobios y otro para aerobios. En este, el otro hecho importante es que el cultivo, para ser un buen cultivo, se tiene que tener una buena cantidad de líquido. Esto no sirve cuando la infección es crónica, porque las infecciones crónicas, especialmente los de bajo grado, son, tienen muy poco líquido a articular y es muy difícil conseguir un buen líquido, entonces casi no lo utilizamos para estos. El otro asunto es que sus sensibilidades muy bajan, apenas 70%. 30-40%, la probabilidad de que tenga falso o negativa es muy alta. Y aunque exista el desarrollo o crecimiento en una sola muestra, no es concluyente. Para nada es concluyente. Yo creo que la prueba más importante es esta, la citología. Contar los leucocitos y el porcentaje de polimorfos nucleares en líquido sinovial para mí, yo creo que es de los protocolos más importantes. Tanto que es el test o el estudio que más se realiza y está en todas las reglas de diagnóstico de infección pericotésica en el mundo. Hay unos valores, más de 3.000 leucocitos, más del 80% de polimorfos nucleares, que el consenso del 2018 le otorga una sensibilidad y una especificidad bastante alta, muy interesante. Es un estudio muy económico, muy sencillo de realizar, fácil de hacer y prácticamente todos los laboratorios lo pueden hacer. Y en relación a costo-efectividad es la mejor prueba que existe hasta el mundo. Es la prueba más efectiva en relación a costo-efectividad. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que cuando se hace un cultivo, se hace una función, una artritis séptica, donde no hay prótesis, los valores no son iguales a los que representan una infección pericotésica. Esto hay que saber diferenciar. Hay una diferencia de 10 veces más. Es muy importante, no son lo mismo. La Sociedad Europea de Infección dice, sí, es un buen estudio, pero para hacerlo más específico y con una sensibilidad más alta, hay que disminuir los límites para hacerlo un poco más exacto. Entonces, el consenso del 2018 dice más de 3.000, ellos bajan a 2.000. Los polimorfos nucleares en el consenso del 2018 dicen más del 80%, y los europeos bajan al 70%, pero le aumentan su valor. En mi opinión, creo que esto es mucho más importante y creo que este es el parámetro que deberíamos seguir nosotros. Otro biomarcador interesante es esta. Determinar las encinas que se producen por los neotrópidos cuando son activados por un antígeno. Esto está presente en todo tipo de infección. Es un estudio que tiene una reacción colorimética, colorcitos. Es un estudio, ya sabemos, está diseñado para infección de vías urinarias y con solo comparar los colorcitos acá podemos determinar si existe o no existe infección periprotésica en el líquido que hayamos sacado a la función. No es cara, es un estudio muy barato. Tanto que ya fue incluido en el consenso del 2013 y se le dio una sensibilidad y especificidad alta, inclusive la especificidad le dio una especificidad absoluta. Pero existe dos problemas. Si se mezcla con sangre, estos glóbulos rojos, los hematíes van a alterar el color y nos va a dar un falso positivo. Entonces, no es muy exacto. Y si es muy poquita la muestra, también la probabilidad de que nos dé valores no reales es muy alto. Lo ideal es tener bastante cantidad, mandarlo a centrifugar para separar todos los hematíes y todos los elementos que existan y recién hacer el estudio color de alimentos. Como ven, este sí es un problema que hay que tratar de solventar y sobre todo que esta es una prueba que sin lugar a duda está diseñada para la infección urinaria. Todavía no hay algo que determine que diga si es específica también para el líquido urinaria, eso todavía no lo sabemos. Lo que les decía, tiene que ser líquido suficiente y no debe estar con sangre porque nos da un falso positivo. Este es una mezcla con sangre y aparentemente si comparamos ya daría una positividad para una infección y no es cierto. Son los glóbulos rojos los que están marcando. Ya para el 2018 el mismo consenso se hizo ya un estudio más profundo, vean, son 11 estudios originales y 4 divisiones donde una vez estudiado esto se determinó que sí se le puede agregar otros valores más altos sobre todo en la sensibilidad pero la especificidad sí baja un porcentaje muy interesante. Entonces ya después de haber analizado bien no es lo que se suponía que era en el primer consenso sino que tiene un poco menos de especificidad. La alfadefensina, este es otro estudio muy interesante, a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? porque esto solo, única y exclusivamente está en presencia de infección bacteriana 100%. Esta es una gran ventaja, solamente es cuando hay una infección bacteriana. Los neutrófilos se penetran dentro de lo que es la bacteria, los explota y esta enzima la que sale es la que se determina y se encuentra en el estudio. Pero hay dos tipos, uno es de laboratorio y otro es el test rápido. Aquí hay una referencia, me puse unas referencias para leer cada uno de ellos, son muy interesantes estas referencias, si quieren leerlo, aquí los tenemos. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? El test de laboratorio es un estudio para detectar inmunoanálisis, es un estudio de ELISA. Determina cuánta alfadefensina hay cuantitativa. Se tarda dos horas porque hay que prepararlo en el laboratorio. Es un estudio avalado por la FDA y la Comunidad Europea. Tiene una sensibilidad a especificidad muy alta, 95, más del 95%. El test rápido, lateral flow, así viene en lateral flow, no es un tipo de estudio de ELISA, es un ensayo cromatográfico. Es decir, si no, es un estudio vaya como de test de embarazo. Se ponen las gotitas y nos dice sí, no. Nos da en 10 minutos lo que tarda igual que un test de embarazo y solo está probado por la Comunidad Europea, no está probado por la FDA. Sin embargo, su sensibilidad especial no deja de ser pobre, es muy interesante. El problema es que no está diseñada para descartar la infección para que no haya infección. Los dos tienen alto valor de sensibilidad a especificidad, eso es un estudio muy interesante. El problema es que es un estudio caro, no es barato, es caro. En México, yo no estoy seguro si hay un laboratorio que pueda hacer estos estudios, no lo sé. Este test sí lo tenemos, lo trae la empresa Simmer, que a veces no es fácil conseguir y es muy caro, no es tan barato. Este, sin lugar a dudas, es el mejor. Es más, todos los estudios que se tienen sobre la validez o la efectividad de la alfa-defencina que están publicados todos, son relativas al test de laboratorio de la alfa-defencina, no al test rápido. No he encontrado un solo texto que hable bien o tenga alto valor de la alfa-defencina en un test rápido o la otra. Casi todos siempre son de los de laboratorio. De tal suerte que por este grado de efectividad, en 2018, el consenso del 2018 lo agrega dentro de sus criterios menores para poder diagnosticar una infección peripotésica. Hay que tener varias consideraciones. Este test está considerado para líquido sinovial, no para hematoma. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero aplicar esto en un proceso de sospecha de infección que está en las primeras semanas o dos o tres semanas, no me sirve porque hasta este tiempo lo que tenemos ahí no es precisamente líquido sinovial, sino es un hematoma. No me sirve para esto. Tiene que ser en líquido sinovial. Entonces, debo esperar un tiempo para poder hacer este estudio. No me sirve para infecciones agudas. El otro problema, si hay reacciones de metalosis, no es válido. Da mucho falso positivo, entonces no sirve para reacciones de metalosis. El otro es que cuando sacamos, cuando tenemos una infección peripotésica, sacamos la prótesis, hacemos el debilamiento, la limpieza y queremos colocar el segundo tiempo en la prótesis, no nos sirve para ver si ya no hay infección. Porque una vez que se inicia la reacción, esta reacción a las enzimas dura hasta 250 días. Entonces, no nos sirve para determinar cuándo voy a volver a poner una prótesis. Y lo que es, lo que les comentaba en principio, es un test muy caro. No sé cómo estaría en Chile o en la Argentina, pero a mí es un test sumamente caro. No es muy viable. ¿Para qué me sirve el lateral flow que es el único que yo tuviera acceso y en qué momento yo recomendaría usarlo? En funciones donde casi no sale ningún líquido, porque con unas 2, 3 gotitas no es suficiente para poder diagnosticar. Les decía, es como un test de embarazo, más gotitas y ya no sé si sí o si no. Y en otros casos, cuando se está haciendo una cirugía donde no había sospechado a nadie y de pronto encuentro tejido sospechoso, entonces puedo hacer este test ahí mismo y si me dice positivo, tengo alta seguridad de que pues eso que es el procedimiento que estoy haciendo sí tiene una infección. Algunas palabras sobre la gamografía. El estudio de gamografía desde hace tiempo ya no existe ningún esquema de diagnóstico o algoritmo de todos los que conocemos ya no existe. Porque es un estudio muy invasivo, no es barato, no todos tenían acceso, el resultado no era el mismo, dependía de la persona que hacía y de la persona que hacía el reporte. Sobre todo su sensibilidad, su especificidad es muy baja, muy baja, no vale la pena. Entonces, su evidencia pues es muy conflictiva, por lo tanto, se excluyen de todos los esquemas que existen para poder determinar una infección. Ya que en el 2013 con la aprobación del 93% de los delegados es que se había eliminado de los criterios de selección para decir si una cadera está infectada o no está infectada. Como resumen, me regreso al caso que les había presentado con esta paciente. ¿Está o no está infectada este paciente? Como verán, es un problema para todos definir qué es una infección. La sola definición, el solo concepto de infección periprotésica no es fácil, es muy problemático porque cada quien tiene su punto de vista a pesar de la uniformidad porque hay muchos criterios de diagnóstico. Ningún criterio de diagnóstico es el gol estándar para manejar la infección. Se supone que el hecho de que exista un consenso que se formó una vez y revisado por segunda vez unos años más debería ser el gol estándar. Pero sin embargo, a pesar de que es un consenso, no existe uniformidad de criterio. Por tanto, diagnosticar una infección periprotésica no es fácil, sigue siendo un problema. En mi opinión, mi recomendación personal para poder decir hay una infección periprotésica, usamos estos dos criterios mayores y de estos cinco criterios menores, los valores de las proteínas de ser reactiva y la PSG en cuanto a las pruebas de sangre y estos de pruebas articulares, la función con la esterilidad serlucosteria que no es ningún problema usar la tirita. Si tenemos acceso a la histología que nos reporte más de cinco polimos nucleares en cinco campos grandes y tenemos acceso de un solo cultivo, cualquiera de estos o estos, en mi opinión y en mi recomendación, es las más accesibles que tenemos nosotros en cualquier laboratorio y en cualquier lugar donde estemos. Les comentaba que la mejor forma de hacer que varios criterios se abiertan en un solo criterio es la unificación de criterios. Fíjense, en el 2013 el 80% de los participantes estaban de acuerdo en que los criterios que se habían elegido acá eran los que deberían utilizarse. El 80% es un consenso bastante interesante. Pero en el 2018 ya no era el 80%, bajó al 68%. O sea, hay un porcentaje muy alto de gente que no está de acuerdo con estos tipos de criterios a pesar de que hubo unificación. Como verán, no es fácil hacer un diagnóstico de una infección periprotésica. Es muy complicado. Hay que recurrir a infinidad de criterios y sobre todo la experiencia que tiene el cirujano. La experiencia es fundamental. Un cirujano experimentado al abrir una articulación de la cadera se puede dar cuenta que es un proceso de infección. Inclusive, revisando una cadera puede darse cuenta de que es una infección. Entonces, ya para terminar, hacer un diagnóstico de infección periprotésica de forma segura solo si tenemos casos de infecciones altas, como se comentó hace un rato. Pero si el bichito, la bacteria causante es de baja malignidad, no hay grandes... Es sumamente complicado. Entonces, he tratado de resumir en unas pocas palabras y de una forma que se pueda entender y dar desde mi punto de vista qué es lo que yo aconsejaría para poder diagnosticar un proceso de infección. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir la plática. Doctor Eber, muchísimas gracias. Tenemos algunas consultas. ¿Me está escuchando bien? Sí, muy bien, perfecto. El doctor David Martínez le consulta y le comenta que aquí en Bolivia el citodiagnóstico lo realiza el patólogo y ahí que se presenta el problema. Si usted sabe si se puede fijar la muestra, pregunta. ¿Si se puede fijar? Sí, para mandarlo al patólogo, supongo. Ah, en cuanto es el patólogo. Uno, el patólogo es una persona, el estudio hecho por un patólogo es de alta confiabilidad, pero uno, el patólogo debe ser muy experimental, no cualquier patólogo puede hacer esto, es muy complejo. Dos, el patólogo puede tener un punto de vista, pero otro patólogo puede tener no el mismo punto de vista y opinar no lo mismo que él. Por esa razón, cuando se muestran, se mandan muestras de patología, yo prefiero mandar a dos patólogos diferentes, ni siquiera de la misma institución, a dos diferentes, pero antes de mandar a patólogos, insisto, mi patólogo debe ser de alta confiabilidad y aún así, mi estudio de patología no me da el 100% de diagnóstico, es un criterio más para añadir a los criterios menores. Perfecto, tenemos otra consulta de Humberto Ceballos, si se tiene criterios mayores positivos, ¿es necesario realizar otros exámenes? No, porque con el criterio positivo es mandatorio, ese ya definió, ese ya diagnosticó, los otros estudios están de más, si quiere hacer escuelita, enseñar, quizás se valga la pena, pero cuando los criterios positivos están presentes, es definitivo, esa es una infección, además de hacer los otros criterios menores. Perfecto, hay una consulta más de Justino Méndez, si no hay metalosis en la PUS, al retirar, ¿es un criterio mayor? Depende qué estudio se haga, por ejemplo, para la estarea salud positaria no sirve, porque con la metalosis se confunde, es un falso positivo, igual, la metalosis afortunadamente no se confunde con otros estudios como por ejemplo la determinación de antitrominas como es el DIMRO-D, pero para esto precisamente es que existen otros criterios más, con otros dos o tres criterios más que se sumen a esta positividad, entonces la probabilidad de infección de ese paciente sí es alta. Muchísimas gracias doctor Eber, por favor, continúo con el doctor Marcelo para continuar con la presentación, muchísimas gracias. Un placer. ¿Se ve la presentación? Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Boliviana de Traumatología y Ortopedia por la invitación y a mi amigo Eber por ser el que me invitó, ¿no? Y es un placer estar en el panel con todo un grupo de amigos que siempre nos juntamos, no en estos tiempos, pero por lo menos hasta el año pasado. La idea es hablar un poco del rol de los espaciadores en revisión dos tiempos en reemplazo total de caderas infectados y como decía recién Eber que todas las infecciones periprotésicas son complicaciones graves que resultan de una gran conmovilidad y costos para el paciente y el tratamiento en dos etapas ya se utiliza realmente en todo el mundo y es algo que está bien consensuado y consta de la extracción de implante de abrigamiento en todos los tejidos infectados son cirugías que prácticamente muchas veces son como cirugías oncológicas administración de los antibióticos a nivel local y sistémico y reconstrucción tardía o sea el reimplante de la prótesis definitiva lo que es la administración de antibióticos locales esto generalmente proviene de se hace con cementos óseos cargados con antibióticos en forma de implante que es lo que nosotros le llamamos los espaciadores y el objetivo es de lograr que esos antibióticos traten de erradicar o por lo menos impedir la formación de bioenfin de los microorganismos infectantes y sobre todo también mejorar el posoperatorio y la segunda cirugía el reimplante de la prótesis uno se pregunta muchas veces cuando para un espaciador dice qué función tiene qué antibióticos puedo poner qué es la ilusión cómo es la ilusión del antibiótico qué tipo de espaciadores hay qué complicaciones tiene y cuánto tiempo puede dejar un antibiótico podemos decir que en cuanto a las funciones tiene muchas funciones como por ejemplo alta terapia local local como decíamos nosotros llevar antibióticos en manera concentrada al lugar donde está la infección preservar la movilidad articular que el paciente pueda caminar de esa manera disminuir la atrofia muscular y ósea menor formación de tejido cicatrizal al no dejar espacios vacíos no quedan puede no hay cicatrices o sea tejido cicatrizal la ausencia de retracción de partes blanjas evita el acortamiento del miembro lo más posible y facilidad para poner en segundo tiempo la prótesis si uno se pone a pensar que esto es lo que es la alta terapia es la única función farmacocinética que tiene el espaciador y los otros son realmente funciones mecánicas la primera va a dar el antibiótico local y los otros son funciones que van a ayudar a tener un mejor postoperatorio y una mejor segunda cirugía ¿qué antibiótico puedo mezclar con el cemento? ya fue descrito por Murray en el 84 que tenemos todas estas características antibióticos que tengan fácil disponibilidad en forma de polvo que sean hidrosolubles que pueden disolverse en agua que tengan un amplio espectro bacteriano que se puedan tener una alusión a través de los poros del cemento por periodo prolongado que tengan que ser termoestables o sea que no se destruyan con la temperatura cuando fragua el cemento y por el génico baja influencia sobre las propiedades mecánicas del cemento que no se rompa que no altere sus propiedades de compresión y elasticidad y baja unión a proteína esto prácticamente los aminoglucosidos y los glucopéptidos como los aminoglucosidos como la gentamicina la tomaraicina la micacina o los glucopéptidos como la vancomicina y la tobromicina cumplen prácticamente todos estos criterios y aunque decía como decía Buchhol que siempre es mejor es bueno tener un un antibiograma antes para saber cuál es la bacteria y recomendar antibióticos muchas veces aunque tengamos estos hay antibióticos que no los podemos utilizar porque no se no son compatibles con la polimerización del cemento o tiene un bajo grado de ilusión a través de los poros del cemento y no lo podemos aplicar entonces podemos tener como una regla práctica siempre nosotros utilizamos cementos con congentamina y para cada más o menos son las bacterias más útiles por ejemplo para el estafilococo aureo vancomicina mastobramicina fetotaxime el estreptococo la ampicilina y cefaloporina y los gran negativos cefopaxime y cefokerazona eso es una regla práctica que es de la endoclinic y más o menos uno sabemos que estos antibióticos van a tener una buena difusión a través del cemento un amplio espectro y este que son antibióticos que podemos utilizar no utilizamos como esto me lo enseñó el doctor Justino Menéndez muchas veces no utilizamos la gentamicina cuando es estimulante del biofilm hay cepas como por ejemplo la escherichia colia que es que son las piógenes muchas veces la cefaloporina es estimulante la formación de biofilm entonces el bacteriólo no nos tiene que avisar y no tenemos que utilizar cementos con gentamicina ¿Cómo prepara el antibiótico? hay un trabajo del 2012 que nosotros como preparamos mezclamos primero el polvo con el líquido el monómero nunca al vacío porque nosotros necesitamos que sea un cemento poroso cuanto más porosidad más se libera incorporamos el antibiótico alrededor de unos 30 segundos una vez que esté mezclado el líquido con el polvo hacemos el molde y nunca lavar porque como son muchos antibióticos hidrosolubles con el lavado se va a gran cantidad del antibiótico del cemento ¿Cómo es la alusión del antibiótico? La alusión es una propiedad física química perdón que un proceso por el cual un cuerpo que adquiere un elemento químicamente después se puede desprender y liberar eso es lo que significa la alusión hay factores que pueden influir sobre la liberación de los antibióticos en el cemento muchos como por ejemplo el tipo de antibiótico como hablamos recién y la proporción en que yo ponga el antibiótico la cantidad no solo la proporción sino la cantidad de antibiótico que ponga cuanto más gramos quizás más alusión va a tener el tipo la porosidad de cemento como decimos buscamos un cemento que tenga bastante porosidad la característica de la superficie del espaciador cuanto más superficie de contacto más ilusión va a tener la forma en que se prepara el cemento como expliqué recién y las circunstancias ambientales que son generalmente el paciente el pH los tejidos el flujo sanguíneo el nivel de secreción que tiene el paciente todo eso va a influir sobre cómo se va a liberar o va a ser la ilusión del antibiótico por ejemplo acá tenemos dos gráficos donde muestra que la vancomicina un estudio en vivo tiene una gran liberación los primeros días y después va cayendo la liberación prácticamente a los 7 10 días de implantado y una vez que se explanta el antibiótico al principio nuevamente empieza a liberar porque sabemos que la saturación rápida de los tejidos que van a rodear al espaciador una vez que colocamos un espaciador con antibiótico se saturan los tejidos y empieza a bajar la liberación de antibiótico o la disminución de la secreción como son esto depende también de los fluidos cuando disminuye en el postoperatorio la cantidad de líquidos durante el periodo postoperatorio va a ir bajando la ilusión del antibiótico ahora cuando si sacamos ese espaciador y lo volvemos a poner en fluido fresco o tejidos que no están tan saturados vuelve a liberar antibiótico como muestran los gráficos evidentemente la elección del cemento y los antibióticos que incorpora el cemento van a ser los dos factores más importantes palacos y palamed que palamed es un palaco de una viscosidad media son de los de los cementos que más han liberado en las pruebas antibióticos por sus características físicas y químicas el CMW1 fue uno de los antibióticos que mezclado con vancomicina solo fue uno de los que más liberó pero cuando se mezclan vancomicina por ejemplo con gentamicina el simple palago libera más que el CMW1 y tenemos el copal que es un antibiótico que ya viene un espaciador de copal pero también viene solo con clindamicina y viene un cemento con vancomicina y gentamicina o sea de esto hay muchísimos estudios y muchos otros cementos que no están valorados acá pero depende de la calidad del cemento también va a ser la ilusión del antibiótico los cementos óseos impregnados con antibióticos disponibles comercialmente generalmente tienen propiedades de ilusiones superiores a los que uno fabrica pero con frecuencia nosotros necesitamos agregar otros antibióticos por ejemplo el pálaco con gentamina yo por ahí necesito agregarle como vancomicina otro y lo tengo que hacer y existe lo que se llama la sinergia entre los antibióticos incorporados quiere decir que uno aumenta hace el sinergismo con el anterior y eso se llama el oportunismo pasivo que el segundo antibiótico actúa como un activo soluble que aumenta la porosidad para la liberación del primer antibiótico y viceversa y los antibióticos en polvo tienen menor actúan menos sobre las propiedades mecánicas del segmento óseo pero tienen menor elusión y se utilizan hasta un 10% quizás en un espallador como sabemos que es transitorio no es tan importante pero los antibióticos en forma líquida tienen mejores propiedades farmacocinéticas sobre el semántico pero tiene un impacto más negativo sobre la estabilidad mecánica ¿qué tipo de espaciadores hay? tenemos aquellos monobloques solamente una parte en el caso del fémur que solamente van a reemplazar la cabeza del fémur el extremo proximal del fémur tenemos aquellos articulados que actúan como una prótesis tanto a nivel acetabular como femoral los prefabricados que comercialmente ya vienen muchos vienen ya con antibióticos y si no aquellos que los personalizados que le digo yo que es lo que el cirujano hace en el quirófano de acuerdo a las necesidades que tiene la ventaja de los espaciadores articulados que tenemos mayor movilidad menor dolor mayor liberación de antibióticos porque tengo tanto a nivel femoral como acetabular menos pérdida de esto óxido sobre todo con aquellos espaciadores que son solamente del extremo proximal del fémur porque me van a erodar el cotilo y tenemos las desventajas que liberan partículas abrasivas a medida que el paciente se moviliza los no articulados tienen más posibilidad de discrepancia con el tamaño porque son antibióticos espaciadores que generalmente son prefabricados y por ahí no coinciden con el tamaño del paciente tienen mayores luxaciones que los no articulados aflojamiento más temprano porque cargan solamente sobre una parte no sobre toda la articulación y tienen generalmente son peores por ese motivo peores cicatrización de la herida lo ideal es tener un espaciador articulado y personalizado hecho por nosotros en quirófano que esto se puede agregar antibióticos según la planificación que tenemos preoperatorios según los cultivos a moldar a la anatomía del paciente y muchas veces adecuado a la falta ósea por ejemplo que esto es un espaciador que está hecho con una prótesis monoblock vieja de Müller que se revierte con antibiótico el cuerpo ahí no sé si alcanza a ver se hace a nivel del acetábulo un cotilo de cemento y esta en el postoperatorio ves que es un tallo o sea el tallo es una prótesis mal cementada recubierta que un cemento con antibiótico y un cotilo hecho únicamente de cemento este otro caso es un paciente que es multioperado tiene 25 cirugías con una prótesis y revesión falta estos óxidos y con una pseudoartrosis infectada a nivel del extremo proximal de la prótesis donde se decide hacer la cirugía y ven tener prácticamente tejido todo necrótico cuando se va prácticamente tejido enervado gran cantidad de cemento tablas óseas que sin irrigación se saca de esa manera a través de un cuerpo es una prótesis hecha tipo Kuncher se hace con el cemento con molde de jeringas de 60 mililitros se hace el cuerpo se calcula más o menos lo que tengo que suplementar se coloca sobre el extremo proximal del fémur haciendo alguna cementación suave para que no se movilice y para que no rote eso es lo que queda y estos son dos tipos de espaciadores que podemos hacer como todo tenemos complicaciones mecánicas de los espaciadores como lo que dijimos recién pueden tener dolor desgaste luxación lísiste acetabular o femoral sobre todo en aquellos los que no son articulados fractura fracturas durante o después de la implantación del espaciador y esas son complicaciones mecánicas y también tenemos complicaciones no mecánicas que una es la inmunomodulación que es la inmunomodulación que es una disminución de la respuesta inmuno del tejido sinovial y de los tejidos periarticulares generalmente es por las partículas de abrasión de los espaciadores como recién le mostré cuando yo hago un espaciador que tiene una cabeza de metal sobre un cotilo de cerámica eso produce una serie de partículas que son absorbidas por la sinovial y tejidos circulantes y eso hace que hay menor llegada neutrófilo menor lifocito menores células dendríticas que pueden hacer que el espaciador pueda contaminarse antes del tiempo la contaminación que muchas veces produce porque aquellos antibióticos que no son adecuados yo fabrico un espaciador con antibióticos sin tener un cultivo previo y lo hago de manera empírica y después no corresponden a la antibiótica a la bacteria que encuentro o pongo concentración de antibióticos mínimas inferiores a la concentración inhibitoria mínima de la bacteria o a través del tiempo van perdiendo la ilusión del antibiótico la liberación del antibiótico y se pueden contaminar y tenemos complicaciones sistémicas como si pon sobrecargo podemos tener nefrotoxicidad hepatoxidad o alérgica de los antibióticos ¿cuánto tiempo dejo un espaciado y otra la pregunta nosotros nos guiamos mucho con los criterios de y proimplant y proimplant cuando dice tiene periodos de colocación de revisiones de corto corto tiempo que saca el implante infectado hace dos semanas de tratamiento endovenoso y cerca de las dos semanas 15 días no más de tres semanas saca el espaciador y coloca el nuevo implante generalmente esto se hace en los intervalos cortos en aquellas infecciones como recién ever que son bacterias fáciles de tratar que son patógenos que no son muy agresivos tengo aquellos que son de mayor mayor intervalo que saco el implante hago tratamiento endovenosis bioral y más o menos cerca de las sextas semanas ahí se hace la nueva colocación del antibiótico la nueva colocación del implante ahora qué pasa con aquellos pacientes que voy a demorar que yo saco el implante y no voy a hacer un reimplante rápido ellos calculan que cerca de las tres o cuatro semanas yo tengo que retirar renovar ese espaciador hacer una nueva limpieza colocar otro espaciador hacer y unas tres semanas más y hacer el implante definitivo como conclusión podemos decir que los espaciadores cumplen un papel muy importante para la infección periprotésica tienen funciones no solo farmacológicas que es la liberación del antibiótico local sino un montón de funciones mecánicas sobre todo que me van a tener un mejor posoperatorio del paciente y va a ser favorecer la cirugía del reimplante protésica lo ideal es tener siempre un cultivo previo y colocar un espaciador hecho a medida que nosotros lo podemos hacer en quirófano ajustadas a las demandas anatómicas del paciente y con antibióticos que tengan una buena ilusión a través del cemento y buena sensibilidad al germen que nosotros habíamos previamente detectado y dejarlo un tiempo no más de entre seis y ocho semanas muchas gracias muchas gracias marcelo excelente presentación los colegas tienen alguna consulta marcelo por el momento no ha llegado ninguna pregunta vamos a vamos a continuar y si llegara posteriormente las realizamos por favor gracias de nada se está viendo bien guillermo hay que a diego el audio por favor doctor guillermo me escuchas ahora guillermo ahora sí ya es que estaba con el audio estaba con el audio deshabilitado adelante gracias bueno muy buena noche muchas gracias a los a nuestros amigos de la sociedad boliviana por esta nueva invitación a participar de estos eventos que ya se están volviendo tradicionales en el panorama latinoamericano por su por su buen nivel muchas gracias a Eber por la invitación y mi tarea es discutir un poco si el tratamiento de infección peripotésica debería hacerse en uno o dos tiempos para eso voy a comenzar con un caso clínico quiero que vean este caso y piensen una señora de 47 años esta paciente es una paciente operada por mí en la cirugía inicial dos años de posoperatorio de reemplazo total de la cadera derecha un reemplazo de cadera no cementado esa señora durante estos dos años presentó infección de vida urinaria a repetición y me consultó dos años después de la cirugía con un cuadro de seis meses de dolor progresivo esta era la radiografía yo creo que con esta radiografía ya ustedes empezarán a pensar en una probabilidad alta de infección con eso tomamos unos primeros paraclínicos que nos muestran una eritro sedimentación de 56 milímetros ahora y una proteína se reactiva de 37.6 miligramos decilitro lo cual que son bastante o francamente positivos ambos y con eso decidimos llevarla a una aspiración articular decimos la aspiración articular ese fue el líquido que obtuvimos y el resultado del cultivo dice que tiene un estafilococobus meticilino sensible yo creo que con estos datos mi amigo Eber coincidirá conmigo que no vamos a necesitar una estearaza leucocitaria ni una alfa defensina para estar tener certeza de que ese señor está con una infección crónica cuando enfrentamos un paciente como estos cuáles son las opciones tenemos cinco opciones grandes la primera es hacer una supresión antibiótica es decir no operar al paciente sino darle antibiótico por largo tiempo el segundo punto es hacer una artroplastia de recepción únicamente el tercer punto es hacer irrigación de abridamiento y retención de componentes el cuarto punto es hacer un recambio directo en un tiempo y la quinta y última opción es la cirugía de revisión en dos tiempos lo que voy a hacer a través de esta presentación es moverme en estos cinco puntos muy rápidamente en los primeros tres y finalmente me voy a detener en la pregunta de los últimos dos para definir si es mejor hacer un recambio directo en un tiempo o una cirugía de revisión en dos tiempos ese es el contenido voy a hablar de uno o dos tiempos primero luego voy a hablar de técnica quirúrgica y espaciador articulado y luego voy a hablar del recambio en un tiempo y preguntarnos si es aceptable hacerlo hablemos pues primero de estas cinco opciones de tratamiento y voy a agrupar las primeras dos opciones en una sola en una sola diapositiva que son la supresión antibiótica y la artroplastia de resección la supresión antibiótica significa no operar al paciente es decir ningún tratamiento quirúrgico solamente vamos a dar antibiótico por largo rato y vamos a tratar de que esta infección se mantenga relativamente controlada no la vamos a curar vamos a tratar de controlarla y vamos a tratar de que esta infección no le produzca al paciente un compromiso sistémico el segundo punto es la artroplastia de resección en la artroplastia de resección lo que hacemos es en pacientes que son muy pobres candidatos para hacer una reconstrucción hacemos y que ha habido muy pobre control de la infección hacemos simplemente una resección de todos los componentes y hacemos un desbridamiento y permitimos que el paciente funcione de esa manera funciona o es preferible en estos pacientes que son malos candidatos para reconstrucción y que tienen defectos socios severos luego aparece un tercer una tercera opción irradiación debridamiento retención de componentes y recambio de componentes modulares es decir la cabeza del inserto acetabular voy a dedicar una diapositiva para decirles dos cosas rápidas primero en infección crónica tiene una muy mala tasa de éxito si ustedes están viendo esto que está en rojo es la tasa de falla es decir en infección crónica la probabilidad de falla de un desbridamiento de irrigación de la infección de componentes es cercana al 70% de manera que es una opción bastante buena para pacientes con infección aguda el problema es que no es claro todavía el límite temporal de su indicación y aparentemente este límite cambia dependiendo del tiempo de la cirugía dependiendo del patógeno es el tiempo de la cirugía en el cual podemos entrar a hacer un desbridamiento con retención de manera que para cerrar esta segunda opción tratamiento crónico definitivamente no tratamiento agudo sí dónde está el límite no es muy claro y entramos ya en materia de lo que nos contrataron para hacer hoy y es el recambio directo en un tiempo y la cirugía de revisión en dos tiempos voy a mostrarles primero las cifras que comparan estos dos tratamientos esas son las tasas de éxito en erradicación de infección en un tiempo que llegan pueden llegar hasta un 92% y las tasas de éxito en dos tiempos que pueden llegar hasta un 100% y realmente comienza en el 90% quiero para detenerme en este momento hacer un paréntesis para decirles que la mayoría de los estudios son estudios que no son experimentos clínicos en la mayoría de los estudios son estudios retrospectivos en los cuales los pacientes para revisión en un tiempo se han seleccionado muy bien y los pacientes para revisión en dos tiempos son el resto es decir a la revisión en dos tiempos le toca bailar con la más fea y además le va mejor hay que tener claro que la capacidad de erradicar una infección de una revisión en dos tiempos es mayor nuevamente un tiempo versus dos tiempos acá tenemos miren los estudios corta retrospectiva revisión sistemática subanálisis de un registro en todos esos hay un sesgo de selección recuerden entonces que si uno mira la tasa de erradicación de infección en un tiempo en este estudio puede ser del 56% apenas y en dos tiempos del 94.5 y recuerden que este grupo de pacientes de dos tiempos son pacientes con defectos óseos son pacientes con infecciones por gérmenes más virulentos son pacientes infecciones por gérmenes atípicos por gérmenes múltiples de manera que de manera que es claro que la revisión en dos tiempos es mucho más eficaz y si uno mira cada tasa de reinfección 16% en un tiempo apenas 10% en dos tiempos mucho mejor riesgo estimado de infección 13% contra 10% este subanálisis del registro en el nuevo muestra el doble de riesgo de revisión por infección cuando se hace revisión en un tiempo de manera que hay que aceptar hasta este punto que la revisión en dos tiempos es un procedimiento mucho más eficaz controlando la infección como nuestra técnica quirúrgica y el espaciador articulado que utilizamos entonces lo que quiero decirles es que cuando vayan a tratar un paciente con una revisión en dos tiempos estos son los cuatro puntos clave del tratamiento el primero es que el desbridamiento sea adecuado el segundo es que el espaciado sea articulado ya les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros los espaciadores articulados producen mucha más comodidad para el paciente y hacen que el tiempo de tratamiento sea mejor y es posible solo posible que tengan un menor riesgo de complicaciones en la terapia antibiótica ya vamos a hablar de las condiciones es clave y encontrar unas condiciones adecuadas para la reimplantación estos son los cuatro puntos clave de un tratamiento en dos tiempos hablemos del desbridamiento adecuado el desbridamiento adecuado tiene que cumplir tres condiciones tiene que ser sistemático tiene que remover todo el tejido necrótico y tiene que remover los tractos fistulosos para eso voy a utilizar estamos hablando de cadera pero voy a utilizar una foto de una rodilla realmente las similitudes entre los reemplazos de cadera y rodilla son enormes y miren ustedes este es el componente femoral y esto es la interfase de la tibia donde estaba implantado esa bandeja tibial si ustedes se fijan está llena de unas membranas enormes y después del desbridamiento este es el aspecto de una de esa interfase si ustedes miren atrás todavía uno podría tener aquí algo de tejido en la cápsula que está un poco necrótico este tejido ahí no hay que dejarlo este seguramente tampoco lo dejamos nosotros allí y es clave nuevamente el desbridamiento sistemático segundo punto el espaciador articulado que utilizamos nosotros utilizamos un molde de silicona industrial la de silicona la compramos en cualquier ferretería y descendemos estos moldes estos moldes los fundimos sobre o los los moldeamos valga la redundancia sobre las raspas de de la prótesis que vayamos a utilizar después de que tenemos este primer paso ya está la raspa moldeada quitamos estas aristas que ustedes ven alrededor porque si el espaciador queda con esas aristas es muy difícil de retirar después porque en esas aristas crece hueso entonces el aspecto final después de quitar las aristas esto lo hacemos como una pieza de mano es esto y tenemos estos moldes hechos en todas las tallas y estos moldes van a la sala de cirugía cuando hacemos una cirugía por infección posteriormente seleccionamos un vástago podemos utilizar vástagos viejos reciclados podemos utilizar que podíamos utilizar vástagos viejos reciclados hoy en día por disposición de las autoridades en Colombia no podemos utilizar estos vástagos no se pueden implantar y utilizamos vástagos nuevos utilizamos una prótesis es costoso pero utilizamos una prótesis nueva para hacer el espaciador dentro de la cirugía sobre ese espaciador moldeamos sobre ese vástago moldeamos la prótesis y este es el aspecto de un espaciador cuando ya está hecho y listo para implantar no voy a entrar en la en la en la mecánica de funcionamiento del espaciador dado que Marcelo acaba de hacer una brillante exposición de los temas que son importantes en relación con el uso de los espaciadores de cimento en la pelvis generalmente utilizamos un componente cementado o utilizamos un inserto acetabular nuevo una de las ventajas de estos espaciadores es que nos permite llenar todo el espacio entonces fíjense este es un espaciador en el cual lo hicimos con una forma de endoprotesis y funciona bastante bien mire como funciona como queda la radiografía en este caso en rodilla utilizamos unas prótesis unos moldes que ya vienen prefabricados y esos moldes terminan funcionando de esta manera cuando hacemos la cuando tenemos puesto el espaciador hablemos del tratamiento antibiótico el tratamiento antibiótico debe debe ser alrededor de 6 semanas nosotros lo dejamos en manos de infectología a veces es un poco más largo a veces lo aumentan el tratamiento debe ser parenteral sin embargo a veces también lo flexibilizamos dependiendo del germen y debe ser específico por supuesto para el germen por eso es muy importante y voy a meter la cucharada en la respuesta que que dio Evermeria hace un rato cuando el doctor Ceballos preguntó es necesario seguir haciendo cuando ya uno tiene criterios mayores solo es necesario si uno no tiene el germen identificado cuando se reimplanta el paciente nosotros lo hacemos es una zona gris nosotros lo hacemos cuatro semanas después del tratamiento antibiótico lo hacemos antes de seis meses para tratar de acercarnos a esa cifra a esa cifra que mencionó marcelo de seis a ocho semanas con el espaciador nosotros en general duramos un poco más de tiempo con el espaciador pero tratamos de operar los pacientes pronto para no tener que hacer una revisión de urgencia con el espaciador fracturado o luxado quisiéramos tener eritro sedimentación y proteínas reactivas normales en general no lo tenemos es posible que la proteína se reactiva normal se logre en general cuando uno tiene puestos espaciadores la eritro sedimentación se demora en normalizarse o nunca se normaliza pero lo importante es que estos dos marcadores tengan una tendencia sostenida a la baja y nosotros utilizamos la biopsia por congelación en cirugía como un criterio adicional de seguridad para proceder con el reimplante muchas veces tenemos biopsia por congelación en zona gris y si todo lo demás está normal procedemos con el reimplante hablé muy bien hasta ahora de la revisión en dos tiempos y ustedes se están preguntando no este señor habló aquí solo de revisión en dos tiempos será posible que hagamos una revisión en un tiempo y vamos a discutir eso es aceptable la revisión en un tiempo yo creo que la revisión en un tiempo es una opción razonable es una opción que preserva la función es una opción que disminuye los costos tiene unas tasas de éxito aceptables y tiene muchas ventajas pero también tiene unas contras entonces voy a y el contra o el principal contra argumento para la utilización de recambio en un tiempo es la baja tasa de éxito cuando se compara con dos tiempos entonces hay que asegurarse de tener uno las siguientes cuatro condiciones uno tener un huésped saludable dos tener el microorganismo caracterizado y tener una sensibilidad antibiótica caracterizada tener unos tejidos blandos adecuados y tener mínimos defectos óseos si ustedes tienen estas cuatro condiciones ustedes pueden pensar en hacer un recambio en un solo tiempo voy a parar en cada una de ellas eviten un recambio en un solo tiempo si su huésped está inmunosuprimido si tiene una enfermedad sistémica si tiene una sepsis concurrente o si tiene una reinfección en cualquiera de esas cuatro condiciones eviten un recambio en un solo tiempo en relación con el microorganismo eviten un recambio en un solo tiempo si el microorganismo es un estafilococo aureus meticilino resistente si es un germen atípico si es un germen multiresistente si es un germen no identificado o si tiene una infección polimicrobiana en relación con los tejidos circundantes eviten un recambio en un solo tiempo si tienen pérdida ósea si hay una fístula si hay un compromiso severo de tejidos blandos o si el paciente tiene una enfermedad vascular periférica les voy a mostrar una de las ventajas de una cirugía en dos tiempos voy a mostrar con un caso ese paciente es un señor de 39 años se accidentó en una motocicleta tuvo esta fractura y a los 39 años el hospital donde llegó tuvieron a bien hacerle una prótesis de cadera esa prótesis de cadera que ya ha tenido una indicación bastante cuestionable tuvieron además la mala suerte pero evolucionó con dolor evolucionó con lisis periocetabular y después de un trabajo diagnóstico que le hicieron en un segundo hospital decidieron que ese paciente tenía una infección y le hicieron un intento de retiro de la prótesis ustedes pueden miren la parte de abajo de su diapositiva hay un intento de oseotomía que nunca completaron y ante la dificultad de retirar el implante decidieron hacer múltiples debridamientos y retenciones y retención de los componentes como era de esperarse este tratamiento falló y el paciente llegó a nuestro hospital en estas condiciones en noviembre del 2013 tenía estaba infectado tenía esta infección tenía una fístula y el paciente tenía todavía un defecto oseo en la parte baja del fémur un par de centímetros por debajo de la punta del bástago ¿cuál era el reto? lo reto era primero retirar el implante luego curar la infección y segundo no complicarnos con ese intento de oseotomía que el paciente tenía decidimos hacer una revisión en dos tiempos hicimos un espaciador largo este es el espaciador ya listo para implantar y este es el espaciador después de implantado miren en la parte de abajo de su radiografía como el espaciador está sobrepasando el sitio donde el paciente había tenido un intento de oseotomía anterior después de completar todo el tratamiento miren esta es la radiografía del fémur perdón miren aquí está el intento de oseotomía y si pudimos hacer un espaciador que protegiera ese intento de oseotomía y que fuera mucho más abajo y ese paciente después de dos años de tratamientos después de nueve cirugías a sus 41 años terminó con una prótesis primaria esas son cosas que son difíciles de lograr cuando uno hace cirugía en revisión en un tiempo voy a aprovechar esta diapositiva para darle un concepto que es un concepto de zona gris las claramente todo el mundo habla de las ventajas y desventajas de un de un tiempo o dos tiempos una cosa que difícilmente la gente menciona es que cuando se hace revisión en un tiempo los cirujanos tienden a hacer desbridamiento más agresivos en un debridamiento menos agresivo uno puede terminar después de un tratamiento tan largo como este con una prótesis primaria y darle a este paciente una probabilidad de sobrevida mejor y una expectativa de revisión con una revisión mucho más sencilla cuando este paciente la necesite en unos 15 o 20 años entonces como consideraciones finales la revisión en dos tiempos es la opción más eficaz y eso no es mi opinión eso lo dice toda la literatura la revisión en un tiempo puede ser igual de eficaz a la revisión en dos tiempos cuando se hacen casos seleccionados la irrigación y el desbridamiento es la excepción para el tratamiento la artroplastia de restricción es un procedimiento de salvamento la clave del éxito es la identificación del microorganismo antes de la cirugía definitiva muchas gracias muchas gracias Guillermo excelente presentación no hay ninguna consulta por un momento se hicieron algunas pero ya fueron respondidas por el chat entonces vamos a dar continuidad por favor al simposio hola buenas tardes soy Claudio Díaz soy cirujano en la construcción articular trabajo en el hospital el Carmen de Maizpú en Santiago y en la clínica Red Salud le quiero agradecer a la sociedad boliviana de ortopedia por la invitación y a mi amigo el doctor Meya por considerarme las charlas de Guillermo de Marcelo y el doctor Meya fueron excelentes así que la vara me quedó extremadamente alta yo les voy a aportar con algo que me ha interesado en los últimos 8 9 años y algo que partió como un proyecto personal y que la verdad yo creo ha tenido una trascendencia bastante significativa y nos ha hecho a todos como comunidad cuestionarnos algunas cosas mi conflicto de interés y esta imagen a mi me gusta mucho hablar de el lenguaje no verbal y la verdad es que todos podemos interpretar las sensaciones que podemos tener en el lado izquierdo o en el lado derecho de la pantalla cuando nos va bien y cuando no nos va bien en proyectos tan importantes como tratar pacientes como infecciones periprotesivas aprovechándome de lo que nos conversó Guillermo de que la literatura soporta el hecho de que la revisión en dos tiempos es nuestra preferencia para la gran mayoría de nosotros sobre todo en este lado del planeta tenemos que decir cuatro hechos que son muy relevantes el primero es que los costos relacionados a una cirugía de una prótesis infectada es al menos de 300% comparado con una prótesis que no se nos complicó el segundo hecho es que si nosotros comparamos las revisiones de pacientes no infectados con las revisiones de pacientes infectados en las mismas manos las cirugías infectadas tienen 2.4 veces más riesgo de cualquier complicación lo cual es un número extremadamente alto tercer punto relevante 7,1% de los pacientes que se someten a una cirugía en dos tiempos con una infección de cadera terminan fallecidos en el plazo de dos años lo cual es tremendamente alto inclusive se ha comparado con algunos cánceres e inclusive peor que algunos de ellos y por último el cuarto hecho que no es menos importante si ustedes evalúan la salud física de los pacientes sometidos a este tipo de tratamiento en global metiendo todos los pacientes alcanzan 33.5 puntos en el SF-12 físico solo para comparar consideren que cuando se evalúa una población de adultos mayores mayores de 75 el promedio mínimo de esos pacientes para considerarlo normal es 40 o sea en promedio un paciente sometido a este tipo de tratamiento va a tener una función física más mala que el promedio de los pacientes mayores de 75 años si bien invertimos mucho probablemente los números nos sigan siendo puesta arriba entonces ¿cuáles son los objetivos que perseguimos? ¿qué podemos considerar éxito? y si bien parecen preguntas filosóficas podemos aterrizarlas el año 2012 cuando estaba trabajando yo como fellow de investigación en Rothman escribimos un libro y me tocó escribir este capítulo acerca de los resultados y me encontré con 10 definiciones diferentes de éxito en el tratamiento eso quería decir que cada uno de los autores de los diferentes trabajos de las diferentes publicaciones entre comillas creo yo acomodaba la definición para decir que su forma de abordar esto era la mejor que había sin duda que esto crea sesgo y por supuesto que hace imposible una evaluación de manera objetiva de los resultados y como la vida está llena de coincidencia un día en una comida me senté entre Carlos y el doctor Parvici les conté de este hecho y finalmente entre medio de la comida y unas copas de vino dijimos bueno creemos una definición tratemos de abordar el tema y a través de este estudio que fue el primero que utilizó el método DELFI en el área de artroplastía invitamos a 159 expertos internacionales que elegimos a través de búsqueda de empapment de 17 países diferentes y finalmente a través de este modelo que para los que no los conocen es la forma de reunir las opiniones de mucha gente para tratar de determinar criterios consensuados les preguntamos un montón de cosas nosotros ya asumiendo que la definición de éxito era multidimensional y incluimos erradicación de la infección ausencia de nuevas cirugías ausencia de mortalidad o morbilidad relacionada mantención de la función y pretendimos también diferenciar los resultados en temporalidad considerando todo eso finalmente nos encontramos con esta definición donde le damos harta preponderancia a la erradicación que se determinó finalmente por este consenso como una ausencia de fístula de drenaje o de dolor y de reinfección por la misma cepa que no existieran nuevas cirugías luego del reimplante que por supuesto hubiera ausencia de mortalidad relacionada a las infecciones periprotésicas y esos fueron los tiempos donde definimos evaluar esto la verdad es que tuvimos la suerte de que fue muy bien difundido este trabajo se presentó en el congreso de MSIS ese año y parte de este trabajo ayudó para un proyecto sumamente importante que se desarrolló yo logré ver este proyecto de un gran amigo mío Miguel Mariano Gómez colega colombiano que en ese minuto yo estaba haciendo su fellow de investigación allá y me tocó compartir con él mientras yo estaba haciendo mi fellow clínico y en este proyecto Miguel invirtió mucho tiempo y fíjense ustedes que utilizando este nuevo concepto de éxito y fracaso ellos evaluaron 326 rodillas y 178 caderas operadas por cirugía de dos tiempos consideren que en ese centro que es un centro de referencia como Rotman y con el doctor Parvici que es un tipo que opera esto todas las semanas hubo un 11% de pacientes que requirieron recambio del espaciador o sea entre medio de los dos estadios se consideró fracaso y se hubo que recambiar el espaciador y del 82% que se pudo reimplantar solo el 80% tuvo éxito es decir dos tercios del global de los que no se reimplantaron en rodilla hubo un 7% que fue imputación pero ahí destacó el 5% de las caderas que terminaron en artroplastías de resección si nosotros consideramos eso como éxito probablemente no estamos haciendo la cosa tan bien como nosotros creemos posteriormente un grupo de amigos también de Rotman liderado por Tim Tan fue un poquito más allá y modificó esta definición para hacerla aún más crítica desde el punto de vista del cirujano y ahí pusieron como éxito la ausencia de cualquier intervención quirúrgica no planificada luego de la cirugía de reimplantación metieron 570 pacientes en total y se dieron cuenta digamos que con la definición que habíamos creado con Carlos y con el doctor Parvici al principio el éxito era 77% pero al ser más estricto este éxito podía ser aún más malo casi la mitad de los pacientes entonces al mirar las curvas de sobrevida de éxito versus fracaso seguimos haciéndolo no mal sino que bastante mal creo yo aquí es donde empezamos a ponerle más énfasis a la cosa y tuve la suerte de participar con este grupo de gente yo digo pensadores en relación a las infecciones periprotésicas y ustedes pueden leer gente que se dedica harto a esto publica mucho etcétera y con el soporte de la Musculoskeletal Infection Society creamos esta nueva definición que para serles sinceros es una definición que se creó a puerta cerrada no hubo consenso sino que se fue conversando y la gente que tomó más liderazgo fue finalmente el doctor de Laval y Parvici y creamos una definición multinivel porque no todos los pacientes pueden ser categorizados en dos clases el primer nivel es aquel paciente que luego de su tratamiento tiene un control de la infección y que no requiere de tratamiento antibiótico continuo el segundo grupo de pacientes es aquel que la infección está controlada pero que requiere tratamiento antibiótico supresores en el tercer nivel ya empiezan los pacientes que tienen necesidad de reoperaciones o revisiones o bien quedan con su espaciador retenido y ahí vienen una serie de clasificaciones en ver si el paciente requiere o no una revisión aséptica que por supuesto se puede dar considera en aquel caso un paciente reimplantado que tiene inestabilidad y finalmente termina revisado por una inestabilidad una vez que ya la infección fue curada o aquel que se tuvo que re-revisar de manera aséptica antes o después de un año y ahí también se incluyen las categorías de un date después etcétera o aquellos pacientes que quedaron con un espaciador retenido o una amputación o una artroplastía de resección o inclusive una artrodesis en el cuarto nivel está el peor de los escenarios cuando los pacientes fallecen antes de un año desde el inicio del tratamiento de la infección y en general también se puede determinar después del año pero en general son como les decía yo muertes relacionadas al evento pero en estricto rigor si un paciente fallece de un infarto dentro del año probablemente se continúe así es la forma en que nosotros proponemos definir estos pacientes y finalmente comparar los resultados entre diferentes estudios y se imprimen tres categorías el éxito el fracaso por causas secundarias y las fallas debido a la infección periprotésica y se considera o nosotros proponemos éxito a aquellos pacientes que están en los niveles uno y dos porque representan el control de la infección con lo que nosotros creemos es lo más importante para los pacientes es que no se sometan a nuevas reoperaciones el fracaso por causas secundarias están los niveles ahí el 3A el 3B y el 4B que lo pueden revisar después que son una falla debido a causas secundarias en lugar a fallo directo debido a la infección como yo les decía que el paciente que se reimplantó y finalmente termina con una estadía porque se ha usado tres o cuatro veces y hay que revisarlo o aquellos que tienen fracasos por causas relacionadas a la infección cuando uno deja una retención del implante de manera no intencional o cuando la muerte está directa o indirectamente relacionada a la infección aquel paciente que fallece después de un año no está metido en esta categoría ¿y qué podemos decir de la funcionalidad? ¿la podemos medir en estos pacientes? ¿podemos incluir los PROMS los Patient Related Outcomes al tratar pacientes con infección? la respuesta es sí absolutamente me tocó participar en este grupo en el consenso fíjense ustedes que el porcentaje de acuerdos fue muy muy alto y nosotros revisamos toda la literatura y encontramos desde el 97 al 2017 27 artículos que evaluaban como ven ustedes en la columna de la derecha de manera prospectiva o retrospectiva diferentes escalas de funcionalidad en relación a la cadera y ahí ustedes van a reconocer el SF36 el Havis el score el score de satisfacción el WOMAC diferente otro y lo que nosotros acordamos con este grupo donde también participó un colega chileno que es mi amigo Samuel Parra definimos lo que dice ACAS al final que podemos medir con HUS Junior que para los que no lo han tenido la oportunidad de conocerlo es un score súper cortito que tiene 7 u 8 preguntas que es la versión contraída del HUS y el PROMIS 10 que es una forma de evaluar calidad de vida que tiene solo 10 preguntas todos sabemos cuando hemos hecho estudios y evaluamos a nuestros pacientes y cuando tú le haces 35 o 50 preguntas a alguien para evaluar la funcionalidad del paciente se aburre la mitad y deja de contestar o deja de ser consistente con 17 preguntas nosotros creemos que es más que suficiente y toda la gente que participó estuvo de acuerdo con nuestra visión así que yo creo que debiéramos sin duda imprimirle la evaluación funcional a nuestros pacientes concluyendo creo que el reporte de nuestros resultados debe ser uniforme hay que considerar que la definición de éxito no solo involucra la erradicación nuestros pacientes tienen una multidimensionalidad probablemente no estemos explorando todo inclusive hay que conversar acerca de la satisfacción de los tratamientos pero no podemos decir que algo es éxito solo por erradicar el futuro cercano nos permitirá tomar mejores decisiones basadas en estos criterios uniformes yo creo que cuando se empiecen a analizar los nuevos trabajos que hayan saliendo debajo de estos criterios probablemente tomemos mejores decisiones y yo creo que outcome relacionado a los pacientes debieran ser incorporados eso es lo que quería contarles hoy muchas gracias perfecto muy muy buena presentación Diego por favor si le puede conectar el audio al doctor Ever que quiere hacer una pregunta y si le va habilitando el audio al doctor Omar Lizaracio al doctor Henry Flores por favor también hola ya estoy en el aire ya estoy al aire adelante doctor no tenía voz ahora tengo voz y voto tengo dos preguntas a propósito de lo que se estuvo comentando ahora esta es una plática de infecciones si ustedes se dan cuenta no es una plática de curso de infección etcétera esta es una plática un poco más de razonamiento y filosofía sobre lo que es la infección buena pregunta tú que tienes el micrófono todavía Claudio acabas de tener la plática esta conferencia que nos diste es un aspecto fundamental de aquello que a veces los cirujanos los ortopedistas no nos damos cuenta o no entendemos quizá nuestra visión como ortopedista es hacer el acto quirúrgico reparar el problema y se acabó y nos olvidamos de lo que representa para el paciente hay reglas o hay estudios que tratan de calificar el grado de satisfacción de un paciente nosotros a veces no tenemos en cuenta el grado de satisfacción del paciente y es muy interesante porque hay situaciones en las que yo hice la peor cirugía estoy muy mal con lo que hice la cirugía y si le pregunto a mi paciente cómo se siente el paciente dice doctor qué maravilloso no sabe cómo estoy de feliz o puede suceder al revés hice mi mejor cirugía mi mejor esfuerzo me quedó exacto excelentemente bien y el paciente dice doctor no me gusta estoy inconforme me duele etcétera a veces no tenemos en cuenta la opinión del paciente esta conferencia que nos diste Claudio a mi me parece muy interesante desde el momento que me dijiste que tenías una práctica tipo más o menos filosófica me pareció maravillosa yo tengo una pregunta para ti ¿han tomado alguna vez en consideración el grado de satisfacción o el criterio del paciente para hacer estas valoraciones que nos estás presentando? le prendemos el micrófono por favor ahora sí gracias gracias doctor Merida la verdad es que desde mi humilde perspectiva personal las veces que me ha tocado conversar con pacientes con espaciadores pacientes míos que tienen espaciadores o de mis profes no hay frecuentemente dicen que es el peor periodo de su vida porque lo hacen muy dependiente de sus familiares los que viven solo están muy limitados y yo creo que así como como lo dice usted nuestra labor debiera ser preguntarle a los pacientes cómo cómo perciben ellos este tratamiento finalmente lamentablemente yo no le podría decir si hay algún estudio no conozco ninguno yo personalmente tal vez haya no los conozco pero me imagino que la satisfacción de los pacientes debiera ser muy por debajo de lo que nosotros mismos creemos sí y a veces es al revés como te decía yo he tenido casos en las que he hecho una ciria mal yo sé cuando está mal hecha me costó mucho manejar la infección pero el paciente está contento infección de cadera de niño una artritis séptica tiene AR juvenil le pusieron una prótesis muy joven y se infectó eran 12 o 14 cirugías y la última cirugía que me tocó hacer con él era de un espaciador que le habían puesto hace 8, 9, 10 años diciéndole es último rompió el espaciador y el espaciador la cabeza de lo que era el espaciador fue deshaciendo el acetablo y penetró dentro de la cavidad pélvica del acetablo tuve que hacer interconsulta con el cirujano para circular por la presencia de vasos etcétera entrar con el cirujano en general porque había que revisar la parte de la parte doctor Eber Claudio ¿usted me escucha? Sí, lo escucho bien A el doctor Eber que se le cortó entonces Sí, yo para agregar lo que decía el doctor Mérida yo creo que todos hemos tenido esos pacientes que han quedado suprimidos con antibióticos por largo tiempo a veces desde por 10 yo me acuerdo siempre un caso que a mí me cambió la perspectiva conversando con una paciente mía que estaba suprimida y dije en realidad esto nosotros no podemos decir que es un éxito la señora me respondió me dijo doctor yo tomo 7 pastillas todos los días con que me tome una más y usted no me opere nunca más para mí es un éxito la verdad es que tiene razón la señora perfecto muchas gracias continuamos con la presentación de casos por favor hasta que el doctor Eber pueda volver con audio Diego si le puede habilitar a todos los panelistas cámaras y audio para la parte de la presentación de casos clínicos y al doctor Lizarazo y al doctor Henry Flores por favor y doctor Lara me está escuchando perfectamente Claudio yo quería hacer una pregunta a Claudio ¿puede ser? claro adelante Claudio para todo el auditor el caso que estaba comentando recién Claudio Eber que una artritis reumatoidea tenía 8 años el espaciador y se le rompió ¿sí? o se quiere hacer un reimplante vos directamente la pasás del espaciador con 8 años al reimplante o haces algo más en el medio o le cambias el espaciador te arriesgas a cambiar 8 años un espaciador a una prótesis definitiva no tengo la experiencia en un caso así pero lo que me hace sospechar Marcelo es que muy probablemente los rangos articulares sean malos la piel tenga hartos problemas y todo eso uno tiene que considerar inclusive la calidad ósea para determinar qué tipo de implantes le vamos a ofrecer y cómo se va a desarrollar la cirugía si probablemente lo que tú estás pensando es que valga la pena hacer una cirugía en medio previa al reimplante yo creo que hay que verlo caso a caso pero no me suena para nada fuera de la realidad hacer una cosa intermedia como mostrará yo es cambiar el espaciador o hacer una exploración limpiar antes de largarte a hacer tu reemplazo definitivo sin duda sobre todo Marcelo considerando que nosotros tenemos no la misma disponibilidad de implantes que tienen otras latitudes para nosotros a veces no lógico las alternativas son mucho menores además además de pronto le ponen un espaciador y le dura 8 años más exacto exacto sí también a propósito de una pregunta que venía que se pone un espaciador en forma entre comillas definitiva el espaciador definitivo es muy difícil de que duró mucho tiempo algún día va a fallar el problema es que cuando el espaciador empieza a fallar se convierte en un cuerpo extraño y hacer un cuerpo extraño es susceptible de ser invadido por bacterias y hacer otra vez lo mismo que pasó con la prótesis infección de la prótesis tiene el biofilm etcétera etcétera y vuelve a regenerarse otra vez el círculo yo tengo una pregunta haciendo un poquito de break aquí Marcelo cuando tú haces tu espaciador y pones un cemento que quieres que desprende el antibiótico necesitas alguna característica especial del cemento para que pueda elucidar el antibiótico etcétera para el público la audiencia en general ¿qué es lo que buscas específicamente en el tipo de cemento que usas para el espaciador no para superar prótesis que son diferentes? primero es lo que mostraba cómo lo prepara el cemento con antibiótico o sea una cosa que aprendí es aprender o sea mezclar el cemento con el el polvo con el líquido y una vez que se esté armando hay que colocar el antibiótico y después busco un cemento poroso que tenga mucha porosidad para que pueda hacer la ilusión del antibiótico no lo haría nunca un cemento en vacío busco totalmente el distinto al de una prótesis definitiva claro no se busca la acción mecánica de la prótesis la acción de transportadora del cemento por supuesto no hablan inclusive que vos el polvo puedes hasta un 10% o sea 40 gramos tiene normalmente el antibiótico hasta 4 gramos de antibiótico y si es un espaciador que es transitorio que yo yo lo haría transitorio le puedes agregar más y jugar contra lo que es el sinergismo de los antibióticos ¿no? claro ahora dentro de los problemas que tenemos de infección periprotésica hay infinidad de sorpresas casos diferentes y a veces cada uno de nosotros de alguna forma empieza a agarrar su maña entre comillas para tratar de manejar esto una persona que tiene muchas mañas y conoce mucho de esto es mi amigo Joaquín Lara por eso le pedimos a Joaquín que nos presentara una serie de casos que tenga él para que nos traigan un poco mientras tanto pido al resto que está ahí que se armen un poco de valor para que podamos discutir en unos segundos Joaquín sí muchas gracias Eber bueno momento de saludarlos a todos son todos grandes amigos hemos estado en muchos cursos juntos compartiendo Guillermo me están pidiendo que entre con audio y video perdón ¿me escuchas? sí lo escuchamos doctor adelante entonces como les menciono es un placer compartir ahora con ustedes y la verdad es que yo los quiero felicitar a todos porque han hecho excelentes presentaciones han tocado estos temas de infección en diferentes niveles ¿cierto? Ebert con el diagnóstico Guillermo demostrando mucha experiencia en lo que está haciendo y obviamente Claudio con los resultados mira la verdad es que estoy muy contento de poder participar y la verdad es que en la selección ahora hice algunos cambios mientras estaba hablando porque en el fondo ustedes ya lo dijeron todo y lo que yo voy a mostrar es como así decirlo un resumen de algunas cosas en algunos puntos a través de unos casos clínicos que yo creo que son importantes porque en general en términos del diagnóstico hoy en día a pesar de que Ebert dijo que en situaciones es muy difícil hacer un diagnóstico o llegar al diagnóstico de la infección yo creo que hoy en día y todos deben estar de acuerdo tenemos muchos más elementos de los que teníamos antes para hacer el diagnóstico de infección antes teníamos la VHS ni existía la PCR tomábamos un sintigrama óseo que lo teníamos con marcadores o sin marcadores y era mucho más de la clínica hoy en día usted en tu presentación Ebert nombran un montón de alternativas ¿cierto? hasta con test de embarazo por así decirlo para diagnosticar un proceso infeccioso o sea tenemos muchos más elementos si bien es cierto en ocasiones es complicado hacer un diagnóstico de infección pero yo creo que tenemos los elementos segundo lugar el hacerlo en un tiempo dos tiempos hay muchas cosas que se involucran en esta decisión si uno hace dos días atrás estuvimos con Ebert también con el doctor Gerke haciendo un webinar y ustedes saben todos que él es campeón de hacerlo todo esto en un tiempo y tiene muy buenos resultados etcétera etcétera sin embargo cuando uno tiene que tomar la decisión de hacerlo Guillermo lo destacó muy bien en términos de que es planteable hacerlo sin duda yo estoy completamente de acuerdo con Guillermo y seguramente deben haber algunos casos en que uno lo puede tomar la decisión sin embargo cuando uno está enfrente al enfermo y uno ha tenido la posibilidad de hacer esto durante muchos años en dos tiempos como que le cuesta tomar la decisión de jugársela y decir ya si a mí me ha ido toda la vida bien en dos tiempos me la jugaré en este paciente o no entonces ahí viene la conversación con el enfermo ahí viene el tomarse un tiempo y decir bueno tomemos esta decisión en conjunto es probable que los porcentajes sean un poco menos pero es un es un germen sensible tú tienes poco tiempo de evolución no hay daño etcétera evaluar todo lo que dijo Guillermo en términos de lo que significa el diagnóstico si tenemos fístulas etcétera claro eso no lo vamos a hacer y por último un comentario que voy a hacer ya que los casos los voy a pasar muy rapidito excelente la presentación de Cristian yo creo que Cristian con sus con sus estudios con su impulso está está logrando digamos demostrarnos cierto que con una forma de perseverancia de investigación de digamos se pueden lograr muchos éxitos y yo creo que él lo está logrando y lo quiero felicitar también bueno sin ir más a ahondar en esto les voy a mostrar ahora algunos casos este es el lugar donde todos conocen yo trabajo es la clínica las condes hoy en día hace un par de años ya me cambié a este lugar a hacer un centro y en tiempos que no son empandemiados recibimos mucha gente de todos lados para poder compartir con ellos simplemente como les menciono voy a ser bien rápido y dejar en claro algunos temas y algunos puntos en particular que muchos se asemejan a algunos casos que ustedes presentaron por ejemplo este paciente joven al igual que el que presentó Guillermo fractura del cuello femoral y se le colocó en el año 94 94 se le colocó un clavo de HS y por algunas razones técnicas tuvo que colocarse dos veces este clavo placa y obviamente tuvo una necrosis vascular se complicó porque todas estas historias que nosotros contamos de prótesis comienzan empiezan es como complicación tras complicación tras complicación y este es un caso que exactamente lo mismo se puso una prótesis de cadera por una necrosis vascular y tuvo una infección y se le hicieron muchos aseos quirúrgicos pero en todos los aseos quirúrgicos se retiraba solo el componente femoral y este caso es para relatar y poner en manifiesto que cuando uno habla de hacer como dijeron ustedes un desvidamiento o casi oncológico eso es lo que hay que hacer y esto es claramente un por así decirlo un error de manejo se hizo un recambio protésico al año siguiente en el año 95 ¿cierto? solamente de la parte femoral él teniendo una infección profunda se hicieron aseos quirúrgicos y nunca se retiró el cotilo y entre el año 96 y 2000 se hizo 30 cirugías de aseos quirúrgicos era un paciente que vivía acá obviamente chileno y se fue a Cuba en Cuba recibió irradiaciones etcétera 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 o sea un paciente esta era la radiografía las que eran del año 95 ustedes ven un componente no cementado de estos antiguos CO10 que eran atornillados eran cotilos que se atornillaban y revisiones nuevas revisiones y más aseos y ustedes ven que el proceso infeccioso nunca se controló y yo lo recibí en el año 2000 ¿cierto? con esta situación o sea él fue perdiendo masa ósea y stock ósea en los reiterados aseos pero nadie nunca le sacó el cotilo que es una condición sine qua non que todos ustedes están completamente de acuerdo que hay que retirarlo todo y nunca se hizo por lo tanto el mensaje de este paciente es simplemente decirles que como ustedes mismos mencionaron hay que hacer un un debidamiento completo un aseo completo del paciente no solamente retirar una parte de lo que está infectado esta era la situación del enfermo ustedes ven múltiples cirugías resecciones que se yo y el paciente es completamente infectado y simplemente lo que yo hice en esa tosea ustedes tienen que remontarse al año 2000 en el año 2000 le hice un aseo quirúrgico le saqué el cotilo y le puse antibióticos en ese entonces con este tipo de antibióticos locales se trató la infección el paciente mejoró estamos hablando del año 2000 y en el año 2000 después de no sé 30 y no sé cuántas cirugías le coloqué un vástago en ese entonces un vástago cementado largo con un cotilo cementado año 2000 y esta lo que lo conseguimos esta la 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 función de este paciente en ese en esos entonces esto es el yo trabajé en el hospital de la católica estos son los policlínicos de ese hospital y el paciente recuperó su función y eh 16 años post-op o sea se controló completamente la infección obviamente hizo una vida bastante normal hasta que en el 2016 me viene a ver y me dice que está con molestia en su cadera y obviamente lo que ocurrió aquí es un aflojamiento aséptico de de su cotilo cierto que que le colocamos en esa oportunidad lo que eh yo le hice eh en este en esa oportunidad fue un recambio protésico con injertos con cotilos de metal trabécula etcétera y eh ustedes ahí lo ven en los demisiles ya ya 4 años fue operado y se encuentra bien ese es el primer caso cierto es un caso que solamente hace mención de lo agresivo y de lo que eh el primer enfoque de tratamiento que nosotros tenemos que hacer es lo que ustedes acaban muchos han mencionado durante sus charlas que es hacer un una cirugía que sea completa y bien realizada de desvedamiento completo lavado completo aseo completo etcétera 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 y nada de esto que yo les mostré hubiese ocurrido en el primer en la primera oportunidad hubiese se le hubiese hecho un aseo profundo este segundo caso también un poco lo menciono por lo siguiente doctor Joaquín este ¿quiere que los panelistas comenten caso por caso o los va a presentar todos? yo creo que mira los presento porque en el fondo lo que estoy mencionando eh eh yo creo bueno como ustedes quieran pero la verdad el doctor Guillermo quiere hacer algún comentario Guillermo dale si no tiene micrófono Guillermo pueden activarle el micrófono al doctor Bonilla si ahorita estamos intentando mientras tanto yo voy a hacer un comentario que digo ahí está Guillermo ya están habilitados todos los audios de los panelistas del doctor René Aguirre que también Marcelo por favor yo yo quiero llamar la atención ese caso tan difícil uno cuando ve un caso tan complicado en un paciente joven como ese paciente que tenía que mostró Joaquín uno mira hacia atrás y dice donde le hubiéramos podido cambiar a donde se le hubiera podido cambiar la vida a ese paciente y yo creo que hay dos momentos donde ocurren donde donde pudo haber ocurrido el error que le puso al paciente 5 años de su vida el primer momento es en el momento el cambio de la osteosíntesis fallida a la prótesis cuando uno tiene dos osteosíntesis fallidas de una fractura de cuello femoral tiene que pensar que esa fractura puede estar infectada y en general cuando yo tengo ese tipo de pacientes entro a cirugía con un espaciador y prefiero quitar la cabeza femoral sacar el material y poner un espaciador como si fuera el primer tiempo de revisión de una prótesis segundo ese paciente tenía múltiples cirugías yo no sé en qué condiciones le hicieron el recambio en un tiempo pero se pregunta uno si el recambio que hicieron en un tiempo cuando tuvo la primera vez una infección hubiera cambiado la historia de ese paciente haber hecho un recambio en dos tiempos después de múltiples cirugías entonces creo que hay dos momentos en los que uno dice de pronto ese paciente hubiera podido salvarse de esa historia tan difícil que tuvo que vivir sin duda yo creo que estamos completamente de acuerdo en esos puntos el segundo caso el doctor René Aguirre quería hacer también creo un comentario doctor Aguirre micrófono y cámara adelante por favor solamente quería agregar digamos que el tipo de prótesis no es cierto en lo correcto porque no sacaban el cotilo bueno ese tipo de prótesis es un tipo de postorno creo que se usaba en los años 90 bastante y bueno no es fácil retirarlo mientras usted no tenga el material pienso que por ese motivo tal vez o no sé verdaderamente es una pregunta que me quedó ya que hizo el comentario varias veces del por qué no retiraban el cotilo y yo pienso que ese es una de las causas si mira ese cotilo los que los que pudieron a mí me ha tocado digamos sacar algunos de esos cotilos para los que no la audiencia que no los conocía ese cotilo se colocaba como una especie de rueda de auto claro se giraba y se empezaba la verdad es que el retirarlo no es fácil porque está lleno de hilos de por así decirlo de hendiduras hay una hendidura un hilo y después viene hueso otra hendidura etcétera etcétera y si el cotilo no está suelto no es fácil retirarlo porque no es como un cotilo hemisférico que uno le coloca un exflam y el exflam se mete a través de la superficie del acetábulo este no este se encuentra con una aleta y después se encuentra con otra aleta entonces yo lo tuve que cortar la verdad con un Maidas Rex en ese entonces lo tuve que cortar el cotilo y sacarlo en trozos lo que imagínense lo que se puede haber demorado porque era un cotilo muy grueso entonces rompimos varias puntas del Maidas Rex para poder retirarlo yo creo que esa fue sin duda la causa del por qué no lo habían retirado bueno seguir avanzando este es solamente este es un caso este es un caso que recibió al menos cinco revisiones de 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 protésicas y el paciente consultaba a su médico estaba con molestias seguía con molestias y el médico a pesar de que habían algunas alteraciones cierto desde el punto de vista de sus exámenes no tenía VHS elevadísimas pero si no estaban normales y como dijo Guillermo también las VHS a veces todos sabemos que pueden permanecer elevadas por mucho tiempo más de un año después de una prótesis común y corriente puede estar la VHS elevada un poco y también algunas alteraciones no tan significativas desde el punto de vista de su PCR pero sin embargo clínicamente el paciente y radiológicamente el paciente cierto tenía algunas características que deberían haber hecho sospechar de que este proceso no estaba bien y que se trataba de una infección ustedes ven aquí se le hizo esta era la imagen y va con esta otra radiografía a ver al doctor a los seis meses entonces el médico mira esto y le dice bueno te controlo en unos meses más y siempre las cosas pueden ser peores a lo que uno puede estar observando y en este caso en particular fue peor cierto y el paciente se fracturó entonces así yo lo recibí y uno ve que este es un proceso infeccioso de cuatro o cinco revisiones y lo coloqué solamente para hacer mención que en ocasiones nosotros digamos no deberíamos insistir en permanecer en tratar de conservar un hueso que está completamente desvitalizado entonces hay que tomar decisiones y en este caso en particular cierto estábamos con un proceso infeccioso con una fractura además y como indicación de tratamiento cierto yo yo sigo he seguido siempre la línea de una revisión en dos tiempos eso es lo que hice pero con la salvedad de que y por eso que lo coloqué que uno realmente tiene que decir hasta acá no más llegó este hueso desvitalizado y yo lo tengo que retirar y eso es lo que hicimos cierto retirar todo ese hueso desvitalizado no tratamos de mantener porque algún planteamiento podría haber sido bueno estabilicemos la fractura y tratemos la infección en ocasiones hay que tomar decisiones más drásticas eso es lo que hicimos hicimos un espaciador igual como ustedes lo han mostrado cierto en este caso en particular con 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 un cuncher etc y así es como lo logramos con una como dice el doctor Gertek con una mala cementación del acetábulo y articulado sin duda que el tener un espaciador articulado facilita mucho digamos el postoperatorio y las molestias y las inconveniencias que tiene el tener que tratar a estos enfermos y después le hicimos una reintervención ya le reintervine le coloqué una prótesis de reemplazo y un cotilo no se ha estado con metal trabecular y esta es la paciente estos años 2017 la paciente funcionaba bastante bien es una paciente que estaba muy agradecida de cierto del control de su infección eso es lo más importante ese es el segundo caso si ustedes quieren hacer algún comentario ningún problema pero la transmisión lo que quise transmitir acá es que en ocasiones uno tiene que tomar la determinación es decir ok esto está desvitalizado no quiero insistir en seguir tratando de controlar la infección y reconstruir un hueso que ya no sirve y hay que tomar decisiones que son un poquito más agresivas yo siempre he pensado de que en una cirugía de infección el que perdona pierde esa fue la primera regla del primer caso que presentaste el que perdona pierde quizá había dificultad técnica en sacar no creo que sea prótesis de spotono porque la spotono tiene una especie de gajos esta se ve una prótesis en la CO10 exacto en la CO10 de baumer es una prótesis de baumer es una prótesis brasilera que la diseñaron con base a la prótesis de Spice Muller que en un principio era roscada pero no no es la prótesis la prótesis de spotono es muy fácil de quitar aún sin tener instrumental pero esta es una prótesis muy maciza es muy complicado de quitar quizá como un poco de maña porque algunas me tocó quitar es hacerle unas perforaciones alrededor del acetabulo y con una punta irle golpeando en contra del reloj para irlo aflojando que a veces me tocó hacerlo así en contra del reloj porque con el maña es un verdadero problema vas golpeando y vas afogando entonces primera regla en cirugía en una infección de cadera nunca se debe perdonar esto que uno dice parece que está no parece está va para afuera en cuanto al segundo caso para hacer una cirugía de esta magnitud uno hay que tener mucho de esa cosa que nos caracteriza a los varones para entrar a hacer una cirugía de esta naturaleza aún así no podemos no podemos cantar victoria porque estas prótesis que son ya más bien de tipo tumoral su gran esperanza y su gran digamos su medio de sostén para su prótesis es la parte distal y el grado de palancamiento que se larga la palabra el palancamiento que hace en la parte distal es alto y por lo que veo esta paciente si es paciente que se va a amolizar en el peso entonces es otro factor que nosotros debemos considerar cuando tenemos una cirugía de esta naturaleza muy interesante el caso seguimos Joaquín ok Joaquín Joaquín perdón te puedo hacer una pregunta ya tiene el micrófono por adelante perdón Joaquín Marcelo de Mendoza Genovesi te puedo hacer una pregunta del primer caso solamente informativa e instructiva ¿se justifica ese paciente que tuvo una infección y después de no sé muchos años que hace un aflojamiento hacerle una punción antes de hacerlo en la revisión? Obviamente que eso bueno no lo dije pero es obvio nosotros digamos no nos pregunto porque dijiste como manera instructiva claro fue acabado y en términos de laboratorio etcétera 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 pero a nosotros nos pareció un aflojamiento así indudable pero se justifica usarlo por lo general sí se pudiese hacer una una punción pero yo no soy muy bueno para hacer punciones y menos mandárselo a los ecografistas o que le hagan las punciones o sea si hay que hacer una punción probablemente yo lo llevaría al pabellón colocaría seguro sí de acuerdo pero yo estoy de acuerdo con Joaquín Marcelo sí hay que hacerle punción eso es definitivo sí hay que hacerle punción me sirve para mucho lo que saque de ahí cultivo ver qué tipo de germen etcétera etcétera sí yo creo que aunque tenga evidencia no por los antecedentes del paciente pregunto para manera instructiva a la gente nada más sí claro este paciente son con esto son dos cosas que en el fondo termino este paciente es un paciente que es un paciente mío que yo le coloqué unas prótesis no seventadas estas son las prótesis que les coloqué primero la cadera izquierda y después la cadera derecha el paciente funcionó muy bien él tenía un antecedente en la cadera izquierda de un absceso glúteo pero en la infancia que le habían drenado no sé si fue nunca quedó pero había sido de muy niño y bueno con una atroces ustedes ven importante un paciente relativamente joven cierto un paciente que tiene como 50 años y con dolor muy importante bilateral se colocó dos prótesis sin embargo en la izquierda comenzó con molestias la derecha le funcionaba perfecto y la izquierda me molesta me decía me molesta y uno miraba la radiografía no encontraba nada entonces al principio manejo médico kinesioterapia etcétera pero rápidamente empezamos a observar que ustedes ven esta imagen radiológica como una radiolucidez no está igual que la la cadera derecha y esto a los ocho meses por operatorio cierto decidimos igual como dijo Marcelo cierto abordarlo de otra forma le hice una punción cierto y había sin embargo lo que les quiero mencionar es que la PCR que tenía era de 1.8 1.8 de normal en la clínica que era 1 yo hablaba con nuestros amigos infectólogos y me decía olvídate el 1.8 es cualquier cosa así que no hagas nada pero uno tiene que guiarse también por la clínica que tiene el enfermo y no es normal que una prótesis después de ocho meses tenga mucha molestia entonces yo lo cité digamos semanalmente y le tomaba PCR y le tomaba conversaba con él y la PCR subió de 1.8 a 3.6 llamo al infectólogo y digo oiga tiene 3.6 bueno pero Joaquín 3.6 no es nada yo creo que ahí como les menciono la clínica es muy importante el paciente estaba cuando le molestaba y le hicimos una punción y la punción salió positiva salió una punción positiva y claramente nuestra actitud con ocho meses post operado fue como decía un amigo hay que ponerse rojo una sola vez mejor entonces hablé con él le dije esto hay que operarlo tenemos que sacar todo afortunadamente y colocarte un espaciador porque es lo que yo hago colocarte un espaciador y volver a reinterpretar y eso es lo que hice esto es lo que para que ustedes vean el acetábulo estaba completamente pegado salió lo tuve que sacar con un exflam y ustedes ven que tiene ahí tiene trozos de acetábulo que son estos mismos que ustedes ven acá que salieron bueno eso es lo que hice le coloqué un espaciador ahora en términos del espaciador yo creo que todas las complicaciones que muchas veces nombran con los espaciadores todo depende del espaciador que coloquen porque la verdad es que la experiencia que yo tengo con los espaciadores es buena yo usé espaciadores de estos pre-hechos y también hice espaciadores digamos completamente con semen todos esos espaciadores la verdad son los que a mi entender tienen muchos inconvenientes porque se luxan se fracturan producen coxitis está el paciente con muchas molestias pero el hacer este tipo de espaciador articulado que significa colocarlo aunque ustedes no crean el cemento a pesar que se ve muy bien sedentado es una mala sedentación pero es una mala sedentación una espaciadora que esté un poco fraguada para colocarlo y después utilizar una prótesis ¿cierto? y les voy a mostrar algún truquito que yo hago para esto yo tuve que a este paciente obligarlo a que se hiciera el reimplante porque llevaba bastante tiempo estaba haciendo de todo no usaba bastón alguno seguía trabajando y yo oye colócate por favor porque ya los parámetros están normales de laboratorio el infectólogo ya te trató etcétera etcétera entonces hay que reimplantarte y él me decía no mira podré la última vez que antes de operarlo me dijo estábamos en octubre septiembre podría ser en marzo porque me quiero ir de vacaciones no buena posibilidad tienes que operar y este es un poquitito lo que yo les quería mencionar y aprovechar de decirles que a la prótesis cierto en este caso es una prótesis de etcétera cierto yo le agrego este alambre alrededor que lo que hace es permitir que el cemento no se que salga la prótesis cuando uno lo tira con cemento y todo salen enteritas y esto se lo agradezco a un amigo gran amigo argentino el doctor Mengele que me lo que me lo transmitió y la verdad es que ha resultado de mucha utilidad un alambre cualquiera ustedes lo enrollan y el cemento queda más bien fijo en el alambre es diferente ustedes todos han tenido la oportunidad de sacar una prótesis de exceder o una prótesis de estas pulidas uno tira la prótesis y sale la prótesis y queda todo el cemento dentro entonces con esta con este pequeño tip quizás les puede ayudar y lo otro es que dejo una parte de la punta aquí es un poquito menos pero probablemente la puntita no le coloco el cemento porque muchas veces lo que se queda finalmente y lo que nos cuesta sacar es el cemento que se desprende de la punta así que coloco hago esto lo dejo hasta esa parte esa porción la puntita no la dejo con cemento y todo el cemento en el resto muchas veces también lo que hacemos para aumentar el porcentaje la superficie de liberación del antibiótico una vez que antes de colocarlo le hacemos con una con una aguja de Kirchner le hago muchas perforaciones alrededor de manera de aumentar la superficie de liberación del antibiótico y acá está después esto está a cuatro años un poco operado le coloqué un otro implante y hasta el momento ya llevan cinco años en buenas condiciones este es el segundo el penúltimo caso y el último es este lo voy a comentar Joaquín perdón ¿puedo hacer un comentario? espérate déjame terminar esto y después hacemos todos los comentarios porque no quiero que se extienda mucho porque quizás nos estamos pasando en el tiempo mira este es lo último que les quiero mostrar esto es del año 99 y yo recibí este paciente con siete fístulas siete fístulas estas eran las que estaban por detrás tenía unas fístulas acá en la alíaca en la parte anterior tenía siete fístulas este es un paciente que la señora le hacía dos o tres curaciones en el día le cambiaba todos los la monja la señora le hacía curaciones a las siete fístulas mojaba era un un desastre la verdad es que era una calidad de vida tremendamente mala entonces en ocasiones en estos pacientes la conversación el no ser osado y tratar de ir más allá de lo que el paciente quiere ¿qué es lo que quería este paciente? este paciente durante muchos años nunca pudo tomar vacaciones tirarse a una piscina ir a la playa etcétera era un calvario y lo que como también ustedes mencionaron en algún momento muchas veces lo que el paciente quiere ¿cierto? es tener una calidad de vida y olvidarse de las de las múltiples cirugías esto del año 99 los que son un poco más viejos los novatos no pero los que son viejos sabían que uno hacía las famosas perlas de gentamicina y eso es lo que yo hice en el año 99 ¿cierto? le preparamos estas pelvitas con antibióticos no existía el concepto de los nuevos prostalacos y todas estas cosas eso es lo que hacíamos en esa época y este es el paciente este es un paciente que lo dejamos con un Gilson no le coloqué un implante el paciente nunca quiso que yo le tocara y ni siquiera que le planteara la alternativa de volver a tener el calvario de una prótesis y él se recordaba todo lo que habían sido sus años de fístulas y lo que él quería era el control de la infección el paciente yo lo controlé por mucho tiempo y vivió feliz ¿cierto? con su Gil y este es el último mensaje que yo les quería nombrar en ocasiones uno debe acompañar al paciente en sus deseos y el deseo de este paciente era nunca más ver a un traumatólogo delgadero ahora sí Marcelo ahora todo completo no no está bien gracias no yo decía que dentro de las cosas que mencioné de las las ventajas del espaciador que eran la mayoría mecánica y solamente farmacológica es el aporte de antibióticos local yo creo que uno no tiene que darle el rol del espaciador a curar la infección la infección la vamos a curar con la limpieza quirúrgica con la detección del enjermen y el tratamiento antibiótico endovenoso y dejemos al espaciador que nos dé un buen posoperatorio y un buen reimplante yo tengo una pregunta una pregunta técnica Joaquín no sé si puedes contestarme esto quizá sea un poco complicado para ti ¿esta paciente volvió a ir a la playa? es un paciente es un paciente que hombre ¿fue a la playa? sí yo lo controlé lo controlé y él caminaba con bastón ¿cierto? usaba dos bastones pero la verdad es que el calvario que él tuvo fue tan 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 importante que él está sufre mucho no quiero nada de hecho yo en algún momento le dije y ahora te gustaría porque podríamos hacerlo podríamos hacerlo porque tú ves que el estocosio del acetau lo permite reconstrucción sacar podríamos hacerlo y me dijo pero por ningún motivo déjeme como estoy yo estoy feliz como estoy está como el paciente que les comenté hace rato que le saqué todo y él dijo ahí está feliz el paciente grado de satisfacción del paciente antes de que nos vayamos es un tema que de hecho hay una pregunta al respecto acá en el chat desde hace mucho tiempo y esta pregunta va para ti Guillermo algunas palabras o alguna opinión acerca de los casos en que no es necesario retirar el implante se queda ahí famoso qué opinas o cuáles son tus puntos de vista cuando tienes que hacer una retención del implante en retención del implante tengo dos tengo varios varios no negociables no retengo un implante no cementado creo que eso es lo primero que quiero decirles si uno tiene una infección de un implante no cementado en las primeras cuatro semanas la única razón para mantener ese implante en su sitio es el dinero de manera que lo que hay que hacer cuando uno tiene un implante no cementado infectado en las primeras cuatro semanas es retirarlo ¿por qué? porque ese es el único momento en el cual ese implante va a ser posible retirarlo de una manera fácil además hay otra situación también o relativamente fácil hay una otra situación también que hay que tener muy en cuenta porque yo he conocido gente que muy alegremente usa la retención de implante la formación del biofilm si uno no conoce las etapas de la formación del biofilm cae muy fácil en la tentación de retener el implante hay que saber que el implante tiene cierto momento en que se va a poblar mientras el biofilm esté suelto tenga poca si un humano que lo quite entonces no es posible retener el implante hay que tener muchísimo cuidado lo que acabas de decir es absolutamente preciso pero aún en situaciones en las cuales uno pueda un implante dos semanas si ya es tiempo suficiente por supuesto cambiar el implante va a costar más pero el paciente va a ir mejor el segundo punto claro que quiero dejar es que no cuando uno hace retención de implante y quiero referirme a esto a un caso que mostró Joaquín cuando uno hace retención de implantes hacer lavados sucesivos no mejora la probabilidad de éxito si uno no logra éxito con la cirugía de lavado de desbridamiento no debe ser cirugías sucesivas de lavado porque eso no va a ayudar si falló retire el implante y vaya a un nuevo implante y tercero es el tiempo para el desbridamiento y retención el tiempo para el desbridamiento y retención es lo que llamaríamos el límite entre una infección aguda y crónica el límite entre biofilm y no biofilm y esta fue una de las preguntas que en el consenso del año pasado no alcanzamos acuerdo en Filadelfia si ustedes lo recuerdan quienes estudiaron ahí fue una pregunta en la cual no hubo acuerdo y creo que no hay acuerdo aún porque depende mucho del germen del microorganismo causante creo que es una pregunta que no es clara yo les diría yo tengo una regla muy personal en la en la información disponible y es con menos de dos semanas hago retención de manera más o menos tranquila con más de cuatro semanas quisiera hacer recambio en todos esos pacientes y entre dos y cuatro semanas es una zona gris en la que cada vez estoy menos seguro haciendo desbridamiento y retención pero sin embargo es una opinión personal porque la la evidencia disponible actualmente no nos permite decir claramente eso entonces quisiera dejar esos tres puntos no sé si eso contesta tu pregunta de verdad si, si, si y muy claro además muy marcado además no sé Juan Carlos Rodrigo una consulta una de las últimas consultas tengo en su experiencia de todos ustedes ¿están utilizando la resonancia magnética para detectar la infección en etapas tempranas? no no a mí no me sirve para nada no no no, no no perfecto muchísimas gracias pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez por favor muy bien quisiera el doctor Henry Flores está presente ahí un comentario doctor ¿no? ya lo vi hola Henry parece que no hubiera no hubiera estado en cuarentena está bien recortadito del cabello bien afeitado no estuvo en cuarentena estuvo saliendo micrófono ya ahí está Henry adelante doctor Juan Carlos buenas noches hola muy buenas noches no me agarraron acá en la casa no me dejaron salir me agarraron y me pusieron bien acá en la casa buena mano la esposa para cortar el pelo claro no quería hacerle una consulta a los panelistas ¿qué otro qué otra prueba o qué pruebas utilizan aparte de las comunes de la función la eritro sedimentación y la PCR ¿alguna otra prueba en especial utilizan? creo que más bien va un poco más dirigida hacia mí esa pregunta no hay otras pruebas que tengan un alto grado de sensibilidad o especificidad que valga la pena comparada con las ya existentes para mí la prueba como dice los iran que me deconcibiera la madre de las guerras la madre de las pruebas para mí es la función articular en la función articular yo tengo que hacer dos estudios fundamentales un estudio citológico y el otro es el estudio de biomarcadores el citológico me va a dar una idea bastante grande de la posibilidad de infección y si encima agrego los biomarcadores que son muy sencillos el marcador que se utiliza para la infección debido a subordinarse es muy sencillo de aplicar si se tiene acceso al sino basure que es el estar marcando lo que les decía que parece prueba de embarazo que es cara no es barata exactamente es más que suficiente pero con esas dos pruebas la citológica y las pruebas los biomarcadores muy sencillos es más que suficiente yo no encuentro otro adicional excluyo totalmente por ejemplo la resonancia magnética no me sirve absolutamente para nada en un caso de infección el centellograma o la medicina nuclear no me sirve para nada ya está probado además pero con esos dos elementos simples es más que suficiente bien lo dijo el doctor Nara Joaquín dijo claramente ahora tenemos más facilidades de hacer un diagnóstico y no son caras una prueba una prueba citológica no es cara es muy fácil de hacer no otras opciones más no sé Claudio Marcelo o todo Joaquín quizá tengan otra cosa más yo no no nada lo que vos me ilusionaste lo más de así es la esteraza leucocitaria que utilizo que es de rutina es fácil es algo que es pero tampoco tiene una una especificidad y una sensibilidad tan grande pero sé que es barata y que me puede aportar oye Cristian bueno mira acá uno tiene Claudio tienes apagado el micrófono querías hablar tienes el micrófono apagado Claudio si bueno si le pueden activar el micrófono al doctor claro mientras tanto Joaquín que estabas tenías algo tenemos digamos en algunos lugares la posibilidad de hacer otros exámenes complementarios como la procalcetina el diberodera creo que en el fondo te pueden ir sumando al 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 arsenal que tienes a tu batería básica de exámenes que tú ya nombraste ahora sí Claudio yo quería dar dos mensajes con respecto a las pruebas la primera es que todo la investigación que se ha hecho detrás fíjense usted que se ha tratado de mantener bien al margen de la industria excepto por este Sinovashur y eso yo creo que le da mucha idea a los resultados yo trato mi enfoque y lo que a mí me enseñaron es tratar de mantenerlo lo más simple posible considera que con esos elementos los que conversamos se pueden hacer más del 90% del diagnóstico de las infecciones son muy raros los casos que te salió toda la batería normal y pese a eso estaba infectado yo creo que hay algunos test que pudieran tener alguna utilidad cierta de medicina nuclear cuando tuviste dos funciones negativas dos funciones que no lograste sacar líquido ¿de acuerdo? yo creo que hay gente que dice que uno debiera funcionar todas las revisiones hasta los recambios de liner yo creo que la respuesta es no tienes que siempre marcadores séricos para todo y funcionar los que a ti te parezcan sospechosos y por último hay un detalle que no lo comentamos nosotros pero si hay residentes etcétera yo creo que lo más importante para nosotros como cirujanos cuando estamos en el podo operatorio es no perdonar como dice el doctor Mérida la lección que a mí me tocó aprender con más sangre fue cuando uno tiene esa herida que está dando líquido 10 a 14 días podo operatorio y uno dice esto va a pasar siempre es un desastre si no va a pasar no va a pasar Juan Carlos muy bien muchísimas gracias a todos los panelistas doctor Guillermo Claudio Joaquín Marcelo doctor Eber por la coordinación de toda este symposium realmente muy bueno excelente muy académico a nombre de toda la directiva de la sociedad boliviana y los colegas de Bolivia muchísimas gracias a todos ustedes y bueno esperamos en una otra oportunidad poder continuar con el tema bastante interesante y bastante productivo que ha sido esta tarde para todos ustedes para nosotros compartir su experiencia gracias también Henry gracias a todos los que están presentes muchísimas gracias y será una próxima invitación gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias desde la distancia Marcelo es es un marco por si acaso Marcelo es un mendozino